Vamos a ver cuántos hemos capturado Isla Beside, vale, por encima de salud Ah, esto es porque, vale, he puesto el punto automático de guardado Vale, vamos a... Vamos a hacer una cosa Al TF4 y vuelvo a iniciarlo Porque he puesto el punto de guardado automático He guardado después de todo esto Así que vamos a poner ese Porque si no voy a tener que ahora que comerme todas las tonterías estas Si no me apetece simplemente... Se no tiene mucho más, eh Vale Venga Venga, vamos Ese es el auto guardado y este es el mío Que son tres minutos después Todo eso ha sido de tres minutos después de haber intentado Trice contra el tonto este y demás Vale Vamos a intentar luchar y vamos a ver qué bichos nos quedan de cada sitio Isla Beside está completa Camino de Milgen está completo Camino de José El camino de José no está completo Vale El camino de José no está completo Tenemos que ir al camino de José Vamos a apuntarlo Camino de José Camino de... José Con Tilde Con Tilde El camino de José Vale Macalania Macalania está completo Llenora de la calma Está completo obviamente Si no, no podría hacer nada aquí Vale Este es Monte Cagacet Monte Cagacet Vale Monte Cagacet Muy bien Ruinas Omega Ruinas Omega Aún no he ido Así que no tengo ninguno Vale Ruinas Omega Ruinas... Ruinas Omega Muy bien Isla Quílica está entero Senda de Rocasongo está lleno Llenora de los Rayos está lleno Isla Vicanel Nada Vale Vicanel Vicanel Muy bien Coba del Barranco Coba del Barranco No está Madre Cueva Del Barranco Me falta uno Está entre Septe y Eberge Un momento Coba del Barranco El orador robado Ah Esto es abajo Ah El fantasma me falta No Fantasma está Tomberi está Eberge está Braga Falta Braga Bueno Braga Falta Braga En la cueva del Barranco Falta Braga Que es como Coba del Barranco Vale No sé cuál es Vale Eh Me falta una zona Que no sé cuál es Que supongo que es el interior De De Sin Y aquí qué Creaciones por zona Nada Esto nada Estos son las creaciones Las máximas creaciones Son cuando consigues Todos los Todos los De un tipo Creo que son Vale Pues vamos al barco volador No Nada Vamos al barco volador He dicho Barco volador Ahí Tenemos que ir Al camino de José Tú Lo primero Camino de José No sé cuál nos falta Del camino de José Pero vamos a estar Por ahí un rato Y ya está Creo que nos falta Uno Del camino de José A ver Venga Vamos a poner esto Uy Le he dado al F1 En el navegador Perdón Vale Después al monte Cagacet Vale Ahí Por cuatro Lo que no sé Es por dónde he ido Esto creo que ya los tengo Ese es el problema Uy Mierda No 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 Mal 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 Boca Eh Quiero un momento Quiero hacer Una toca No pasa nada Así está bien Voy a subir un poco de volumen Que le he bajado demasiado Ahí Voy a mirar Cuáles son los Difíciles de conseguir Porque aquí no es Camino de José Camino de José Camino de José Camino de José El quebrantahuesos Vale Vale El quebrantahuesos Quebrantahuesos El quebrantahuesos El quebrantahuesos Pájaro Vale Ya sé cuál es Vale Ya sé cuál me falta Ya sé cuál me falta Vamos a pasar Tirarnos Hay que ir A ver Justo aquí Antes de la bifurcación Que creo que es aquí ¿No? Puede ser Un momento No Antes de la bifurcación Aquí no es Esto es para atrás Esto es el camino de De esto No Eh Bifurcación Antes de la bifurcación Es que no sé por dónde Es la verdad Vale Por aquí Por aquí Por aquí Vale Por aquí ¿A dónde llego? ¿Estas son las rocas hongo? ¿Puedo mirarlo? Senda de la roca hongo Sí, sí Estas son las sendas De la roca hongo Vale Estos son Restos del arma Estos son las rocas hongo ¿Eh? No es el camino de José Pues no sé por dónde es Tiene que ser por aquí A ver un momento Tiene que ser por aquí No queda otra No queda otra A ver Se han dado la roca hongo No, camino de José Este es el camino de José Vale, antes de la bifurcación Tiene que ser un Me pone que es una zona soleada Así que vamos para allá Zona soleada Justo aquí Justo aquí tendría que aparecer Vale Eh, pone que es justo En la bifurcación Puede ser Quebrantahuesos Eh, solo aparece En la zona soleada Del camino de José Como por ejemplo La parte final Junto a la bifurcación A ver, no sé hablar Vale Vamos a capturar también estos Porque total Vamos a capturarlos también estos Porque sí, ya los tengo Simplemente Vamos a quitar de aquí A Formación Quitamos a Rico Y ponemos a Auron Que tiene para capturar Eh, eh ¿Qué hacen estos aquí? Estos también forman Parte del camino de José El que me falta Es el quebrantahuesos Porque no me acuerdo De haberlo conseguido Así que creo que Ese será más el que falta Estos no sé de qué son Tampoco Venga, vamos Todo el rato estos Es un Es como un pájaro ¿Vale? El quebrantahuesos Es un pájaro Un pájaro Muy feo Pero es un pájaro No sé por qué se llama Quebrantahuesos Tiene como un nombre Demasiado Demasiado guapo Para Para la pedazo de mierda Que es Pero bueno Yo que sé Está bien Venga Podemos De hecho Bueno, no lo vamos a hacer ahora Podemos poner turbo por pH Pero no lo vamos a hacer ahora Como igualmente voy a necesitar Turbo por pH Para Para otra cosa Necesito furia también Pero seguramente la consigan Mientras le veo El S Vamos a subir Lo primero A A Lulu Seguramente Porque es la única Que tiene furia Ahora mismo Vamos a poner Vamos a poner auto Que no paro de darle Al otro Así Creo que es el único Que me falta El quebrantahuesos No, todo el rato El mismo No, todo el rato Lo mismo Sí Le quito ya Dos mil y pico A estos Bueno, tiene muy poca defensa No significa que esa sea La fuerza que tengo Significa que tiene muy poca defensa Y que yo tengo fuerza Las dos Dice que Aparecen zonas soleadas Vale Venga Todo el rato Tengo que hacer esto Todo el rato Es lo más efectivo Simplemente hacer esto Todo el rato Es lo más rápido Total Ahora mismo están automáticos Sabéis Así que no Debería costarme mucho También están las estas forzadas Así que Eventualmente Tiene que aparecer Eso es el coñazo Que es eventualmente No sé exactamente cuando A ver Nada Nada Otra vez los mismos A ver Camino de José ¡Eh! Ahí está Ese es el que Bracantahuesos Ese es ese Hemos terminado Con esto hemos terminado Con esto hemos terminado Vale Con eso hemos terminado Vale, ya lo tenemos Vámonos De hecho por aquí Tardamos mucho Vamos a ir para atrás Tardamos menos Eh, vale Lo que sigue Es un momento Es el monte Galudo ¿Puede ser? Un momento Aquí he cogido esto No, no cogí esto Aro del sol Creo que son Defensa ceguera Eh, vamos a Aquí La cobrador Vale, ahora toca Vamos a borrar de aquí El camino de José Vamos al monte Cagacet De hecho voy a mirar Primero Vamos a Vamos a darles estos Y vamos al Monte Cagacet Desde allí Porque así sé Cuántos me faltan Es que no El problema es que No sé cuántos Ni cuáles Así que Vamos a ir para allá Directamente Un momento Es por aquí Vale He estudiado Lo mozo que me ha traído Del camino de José Granada Petria ¿Te arreglas con el desafío? Esta vez es gratis No Lucharás, vale Lo que tú digas No me importa mucho luchar Porque No voy a poder ganarles igualmente Vale, a ver Monte Cagacet Me falta uno Me falta uno De Monte Cagacet En el Monte Cagacet Hay algo que sea difícil No ponen Vale, pues entonces Tengo que ir a descartar Monte Cagacet ¿Dónde está esto? Aquí Vale Me falta el Tritón ¿Acuático? Vale, ¿esto cuál es? ¡Ah, LOL! Vale, es verdad Sí No me ha aparecido este Me falta el Tritón Hay que capturar al Tritón No No tenemos al Tritón, eh Es verdad No tenemos a ese ¿Y ese por dónde es? Es cuando Cuando estás ya casi en Zanarkand, ¿puedes ver? Que había como una zona de agua Espérate, vamos a ir para allá Monte Cagacet Creo que Creo que justo antes De la ruina de Zanarkand Hay un O sea, está el Tal cosa este Sí, creo que es ahí Vale, vamos allá Uy Esto es porque están vivos Mantén armas No sé Por algún motivo este tío está vivo Defensa zombie Estos son los que te 120.000 Mudez plus y zombie A ver, pillo porque es tan caro Pero porque es tan caro Quiero decir Que es muy puto caro, ¿vale? Vale No es por ninguna de estas zonas Tengo que ir hacia arriba De hecho, espérate Voy a ir con el teletransporte Que es más rápido Porque es justo antes De Zanarkand No forma parte de Zanarkand Pero es justo antes De Zanarkand De hecho En la ruina de Zanarkand No aparecen siquiera Barco volador ¡No, barco volador! ¡No, gilipollas! ¡No! Ponte Cagacet otra vez El gran puente Es el que tenemos que Hacer la misión Principal del estero, ¿vale? Vale Cerca de la ruina de Zanarkand Creo que es Y si vamos hacia atrás Había como una zona de agua Vale Ruina de Zanarkand Vale Si vamos para atrás Aquí Forma parte del monte Cagacet O es justo atrás A ver Venga 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 Que esto es muy largo Venga Uy ¿Esto? No, no Tiene que haber puesto el otro Aquí es donde nos enfrentamos Al posecillo aquel Vale Por aquí Esto es el monte Cagacet Vale La caverna del monte Cagacet Tenemos el este aquí Perfecto Creo que es en el agua Es por Por aquí Vamos a hacer Esto así ¿Lol? Aquí no hay Más adentro Cagacet Cagacet Venga Venga Vamos Venga Lo malo es que A lo mejor voy a tener que curarme Ahora mismo está en No, espérate Quita el auto Voy a pirarme Voy a pirarme Bueno, espérate Ahí Voy a pirarme Porque estos no me valen Para nada Así que quito el auto Estos tampoco Vale Tirarse Estos son durillos Estos ya son más duros Estos los del monte Cagacet Son bastante Bastante más duros Así que aquí Si tengo peligro de morir No puedo ir con el auto Aquí están los que me faltan Vale Son estos, ¿eh? Vale No tiene de vida Espérate Espérate que a lo mejor muero En este momento Cato Poción X Vale ¿Para qué demora? Venga Tienen bastante vida, ¿eh? Buf Vale, pues Se rompe todo Vale Ese está capturado Nos vamos Nos vamos Nos vamos Esperadnos 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 Ya lo tenemos, ¿eh? Ya lo tenemos Ese es el único que faltaba Ya podemos irnos Vale Monte Cagacet Ya está hecho Vamos a ir de nuevo A la llenura de la calma Y los entregamos No, de hecho No vamos a guardar ¿Para qué? Mira el barco volador Vamos a quitar Monte Cagacet Podemos ir a las ruinas Omega Pero primero vamos a ir A Vicanel y a las cuevas del barranco ¿Vale? Las ruinas Omega Van a ser los últimos Porque las ruinas Omega Son muy complicadas ¿Vale? Son bichos muy duros Y tengo que venir Y ya le veo Así que vamos a ir ahora A la llenura de la calma Ahí está Uy Vale Ahora tengo que hacer una pausa A ver He estudiado los monstruos Que más he traído del Monte Cagacet Y he criado una bestia tremible Corona de pinpollas Vale, esto hace falta Para Para conseguir a las hermanas Magus Tendré con el desafío Esta vez La primera vez Vamos a pasar No lucharás ¿Vale? Sí que me diría No sé cuánto Vale En Vicanel Creo que no tengo nada Pero En la otra En la de En la de 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 Cueva del barranco Debajo de Septa Septa, Septa Cueva del barranco Cueva del barranco Buva del barranco Braga Tiene que ser el Vale, solo me falta O este, ¿no? Sí, solo me falta ese Vale Pues lo que voy a hacer Va a ser hacer aquí Una pausa Que tengo que irme A una cosa Y ahora vuelvo Como está aquí al lado Pues simplemente voy amando ¡Gracias! 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 Ya estoy Venga Vale Tenemos que ir a la cueva del barranco Así que vamos andando Simplemente Que no pierdo demasiado tiempo Estoy como muy acelerado Yo creo que es cuando pongo el x4 Me acelero Cuando pongo el x4 En este juego Me acelero como mucho Muy fuerte A ver, Braga Un momento Lo pone como Tomberry No No, el Braga no lo pone Como que es difícil No sé El Braga no lo pone Como que es difícil Bueno, no pasa nada El Braga de hecho Creo que Espérate Creo que el Braga aparece Directamente aquí Creo que el Braga aparece Directamente aquí Y te lo pone como que Como que está dentro de las ruinas Puede ser Es que me suena un montón Me suena que aparece por aquí fuera Y pone que O sea, y lo detecta Como dentro de la esta Porque Si lo ponemos aquí Y en un Braga no hay barranco Nuestro es barranco Solo aparece este tío Hasta allá, ¿no? Y de hecho Espérate un momento Que tengo que hacer así Formación Sacar a Riku De aquí Y meter a Auron Ahí está Nada, todo el rato el mismo Venga, vamos Nada Pues tiene que ser dentro Entonces, no sé Tiene que ser dentro No queda otra Porque no van a hacer perecer Los mismos todo el rato Sí, solo aparecen estos Por algún motivo Vale Ahí está Ese es el que me falta Este Braga Bueno, Braga Braga O como sea Vale, lo vamos a hacer Le rompe todo a este Ataca sin más Venga Vamos a atacar sin más Que este ya está capturado Vale, lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos Vamos a matar a este Ya que estamos Pero lo tenemos Lo tenemos Con este ya lo tenemos, ¿eh? Venga Lo quitamos ya Y con esto ya tenemos A los de A los de la zona La zona de estar aquí Venga, vámonos Vámonos de aquí Sí, yo creo que es la velocidad La velocidad del juego Me pone a tope Supongo O algo Venga, vamos Con esto no sé lo que me da Pero me tiene que dar algo El que vamos a tener problemas Va a ser las ruinas omega Pero bueno Vamos primero a Vicanel Que al menos podemos levear Has completado Diez categorías Entre tipos y monstruos y zonas Vale Creo que puedo entregarte esto Dicen que es algo de muchísimo valor Pero a mí no me sirve de nada Embrema de Saturno Vale, esto es para No sé si era para Riku O para O para el otro Para Para el peliazul No sé cómo se llama O para Kimari Este es de los monstruos Que me ha salido La cueva del barranco Vale, reloj de plata Te atreves la primera vez Es gratis No No lucharás Bueno, si tú lo dices Y cambia de día No sé qué, no sé cuánto Vale Tengo que hablar contigo No En Vicanel no tengo ninguno Así que simplemente hay que capturarlos a todos Y ya está Vamos a Vicanel Hay que ir también A hacer lo de los Lo de los diccioneros Al vez que me he saltado Miraré dónde están cada uno Y ya está Vamos, Vicanel Voy a ponerme cuáles son De hecho A las ruinas Omoga Debería ir A las ruinas Omega Debería de ir Después de De ir al interior de Sin Porque el interior de Sin Es bastante Más complicado Vale Vale, en esta zona no hay bichos Si no ya habrían aparecido Vale Uno Dos Tres No, son dos Perdón Vale Vamos a pirarnos Esto ya lo tenemos Vale Esto ya estamos hablando Ok Vamos a hacer Vamos a hacer un turbo Espero que ya salto Porque No lo voy a matar Con un golpe Así que Mil Creo que esto pega Seis golpes Vale, cuánto le he quitado He quitado bastante poco Vale Ruleta Deschutes ¡Oh! He acertado por primera vez Me cago en mi vida Por primera vez Por primera vez He acertado esta mierda Ey, colega Que a lo mejor lo matas Y todo A lo mejor lo mato No No he calculado yo eso Casi lo mato Con la tontería Vale, ya está Tenemos tres Con estos Con estos tenemos tres Vamos a pasar Tirarse Más o menos Puedo recordar Los bichos que he capturado Vale, que si hay uno nuevo Vamos a ir a por este Perfecto Vamos a metarlo así Esto Vale, cuatro Vamos, van cuatro Van cuatro Venga, van cuatro Estos no son nuevos Pasamos Tampoco son nuevos Nos piramos Debería de quitar Esto Porque Tengo que llegar a una zona En concreto En la que aparecen Más bichos Estos son robots Nos piramos No pasa nada Nada Llevamos cuatro No paran De aparecer robots ¿Qué pasa? Vámonos, coño Espera Vamos a Ahí Nada Lo mismo De antes Llevamos cuatro No sé ahora mismo Cuántos son No los he contado Pero bueno No son muchos Tampoco aquí Oh, nuevo Vale Vamos a meterle de mola Vale Lo mismo Lo que todo Y vamos a pegarla Saco Vale, ha bajado Cinco mil Cinco mil Le quedan cinco mil Mola porque me esquiva Estando en el suelo Pero no aquí Ok O sea, pero no volando No sé No tiene mucho sentido Pero vale Vale, cinco Llevamos cinco Llevamos cinco 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 Llevamos cinco Vamos a ir por aquí atrás Nada Estos ninguno son nuevos Nada Todo esto lo cogí Vamos Ha ido por el camino difícil Pero Voy a mirarlo De hecho No, vamos Vamos a entrar Vamos a entrar Tengo que evitar Ir a por A por Ifrit Oscuro Oye, hay un cofre Vale Ninguno nuevo De hecho Creo que por aquí No he venido He ido por el camino fácil A lo mejor Oh, cactilio Capturado Venga A la primera Vamos un huevo de experiencia Un huevazo Pero muchísima experiencia Creo que por aquí no vine Por aquí no vine Efectivamente Por aquí no vine Porque no hay nada abierto Ni nada A lo mejor es que yo fui Por la zona difícil Y esta es la zona fácil Puede ser Si, tiene toda la pinta Nada Por algún motivo Nos hacen un plano Bastante bonito De su culo Que no está mal Vale, pero Eh, tú Máquina Lo pilláis Es gracioso Porque es una máquina Y le está diciendo Que es un máquina Lo pilláis Es gracioso Vamos Va, vámonos Muy pesados Colega He perdido la cuenta Ya no sé Ya no me acuerdo Cuántos llevo Uno, dos, tres Cuatro Creo que cinco O seis O cinco o seis No estoy del todo seguro O cinco o seis Creo que cinco Creo que cinco Oh, ahí hay un diccionario Allí hay un diccionario Vamos a cogerlo Vale Este me lo salté Vale, este ya hemos luchado contra él Nada Vamos Ahí debajo está Ifrit Vale, Ifrit oscuro No es un buen momento Para luchar contra él Vale, pero básicamente Aquí te engañan Aquí hay una tía Que te dice que Que han secuestrado O que su hija Se ha caído por el barranco O algo así No sé No sé lo que dice Pero vamos Básicamente que entra en la mierda Esa donde hay niebla Y aparece Ifrit oscuro Básicamente ¿Eso qué es? ¿He visto un cactus por ahí? ¿Qué ha sido eso? Mira, esa tía de allí Esa tía de allí Es la que te engaña No, la que Sí, bueno La que te engaña Vale Tirarse Nada Toda esta zona va a ser así Todo lo de este directo Va a ser así Nada Creo que llevo cinco Aún me faltan Esa de ahí Es la que te pone la trampa Vale, perfecto Vamos a meterle rompe todo Ahí Que parece que viene Del otro Perfecto Perfecto Y nos llevamos el cofre No creo que tenga nada importante Ahora, llevamos seis con esto Esfera warp Pues si era algo importante Mira tú Vale, esto ya lo hemos visto Nada Vamos a curarnos Por cierto Que se me ha olvidado Que a lo mejor Me matan un poco Sería bastante Bastante Malo Que me Vale, no Esto es para El león Mi hija ha perdido Se ha perdido En las ruinas del lugar Por favor Ayúdame a encontrarla No No te voy a ayudar A encontrarla ¿A dónde vas? El lugar está destruido Eh, no dejaremos De No No te desanimes Hermano Todavía tenemos el bleach Menuda La No sé lo que pone No sé lo que pone No tengo ni idea de lo que pone Pero bueno Que básicamente están tristes Porque Porque se les ha Porque se ha muerto el hogar Su hogar Ha sido Aniquilado Vamos a ver ¿Dónde está este monstruo? Y Canel Castilio Vale Voy a mirar Voy a mirar los que no me sé Zu Lo tengo Lo tengo Alcón Lo tengo Ah, pues ya están todos Ya están todos, eh Ya están todos Y no lo había notado Ya estaban todos Vale, pues nos vamos Bueno, hemos cogido Las cosas que hacían Que faltaban de aquí Que no las habíamos cogido antes Así que ya está Está bien Nos vamos Y ya está Sí, pero aquí es por donde Fuimos la otra vez Yo fui por este lado El barco volador Vamos a ir de nuevo A la llanura de la calma Y no sé si ir a las ruinas omega, eh Me da algo de miedo Ir a las ruinas omega Me da algo de miedo Ir a las ruinas omega A las ruinas omega Solo puedes llegar con el barco Vale, tienes que ponerlo En una localización concreta Y llegas a las ruinas omega Las ruinas omega Están, de hecho Debajo de De No sé si era debajo De Zanarkand Pero bueno Se puede acceder Al trozo de Zanarkand Bueno, a donde A donde llegamos con Titus La primera vez Se puede acceder Esos son los monstruos Que me han traído De la isla Picanel Le he quedado una bestia temible Piedra negra Te debes con el desafío La primera vez es gratis Nope No lucharás Vale Pues ahora tenemos que ir No, pasamos de esto Nada que decirme Vamos al barco volador Y vamos a Intentar hacer las ruinas omega Las ruinas omega son muy difíciles Muy, muy difíciles A ver Ruinas omega Vamos a guardar también Y yo viendo el cap 7 Esto es un cap extra O sea, no cuenta No cuenta dentro de la De la extra Básicamente estoy haciendo Cosas secundarias ahora Tenemos que ir a las ruinas omega Básicamente Vamos a hacer búsqueda Bueno, ¿podemos hacerlo Por contraseña? Que no me acuerdo Ruinas de mil años De antigüedad Podemos hacer esto Ahora Al igual que el cap 7 Que estoy viendo No, creo que el cap 7 Hay dos partes del capítulo 7 Puede ser Espérate un momento Es que creo que tenía que publicar Dos vídeos hoy Perdón Si es el vídeo que he publicado hoy Creo que hay dos partes Que una es el El S Y otra es el S.5 No, no es el cap 7 Es el cap 6 Es el 6.5 Que de hecho Voy a publicarlo Estoy viendo La segunda del 7 Ah, no lo estás viendo En Youtube entonces Vale Vale, vale Pues voy a mirar Lo de la esta Es que acabo de publicar La 7.1 Te escucho mientras Me echo unos lolillos Ok Fin Estamos haciendo cosas secundarias Ahora No cuenta nada de la historia O por lo menos No tengo intención De que haya nada de la historia Así que No creo que tengas problema Con ello Ruinas Omega Es que voy a ir ahora A las Ruinas Omega El problema es Que es que para llegar A las Ruinas Omega Tienes que escribir Una contraseña O buscar A mano Vale Si no me dan algo Por eso básicamente En Ruinas Omega En Ruinas Omega Hay un boss Extremadamente difícil Muy muy difícil Y que no debería hacer ahora Pero lo voy a intentar Porque me apetece Vale Es una deslaboración No sé qué No sé cuánto La cova recibe su nombre En memoria De No sé qué No sé cuánto Podemos ir a varias localizaciones Secretas Por cierto Vale Sí No sé cuánto A ver Coordenadas Ruinas Omega Me acuerdo más o menos De dónde estaba En la búsqueda Vale Las Ruinas Omega Vamos a quitar Un momento Aceptar No sé si me equivocado Las Ruinas Omega Estaban más o menos Estaban por aquí Quiero recordar Has encontrado Una nueva localización ¿Verdad? Me pone que Cascada de Beside Vale Esto es Por cierto ¿Has jugado al Rocket League? Aparte de aquel vídeo No No he podido jugar más Vale Hay varias localizaciones Que podemos acceder ¿Os recordáis cuando os dije ¿Veis esa cosa? Ahí Bueno Donde estaba Donde estaba Yuna Sentada Dice ¿Veis esa cosa de ahí en el fondo? Podremos ir allí Que hay un cofre Lo dije Pues vamos a ir a ese tipo de cosas Pero las Ruinas Omega Hay que mirar las coordenadas exactas Porque es que no me acuerdo No he jugado más Que en ese vídeo Porque es que no lo tengo O sea Es que lo pusieron gratis Así que no he jugado más Las Ruinas Omega Están Bueno de hecho Espérate De hecho vamos a ir A toda la localización Secreta Ya que estamos Coordenadas Localizaciones Secretas FFX No me acuerdo de todas Así que Secretas con el barco volador ¿Vale? Vamos a buscar Con contraseña Lo primero Que son las más fáciles Mano de Dios Mano de Dios Venga Mano de Dios ¿Puedo usar alterado? No Hubiera estado guay Mano de Dios No de Dios Con esto creo que conseguimos Un arma de Riku Que no sé si es Su arma final Troca Songo Barranco Vale No sé si es No sé si es aquí De hecho No se abre Necesitamos Sí Necesitamos El espejo De los siete astros Para abrir esto Sí Esta es el arma De Riku Ese es el arma De Riku El arma final De Riku No podemos Abrirlo Sin el espejo De los siete astros Que iremos No sé si hoy Contraseña Vamos a seguir Otra más Victoriosa Creo que estas son Solo armas De armas finales ¿Dónde se consigue El espejo? Primero editas El espejo empañado Que se consigue Donde las hermanas Magus Victor Vi O Sa Una vez que tienes El espejo empañado Puedes ir A Como era A Macalania Y puedes Usar Bueno Puedes usar Como una especie De Es que no me acuerdo Como se llamaba Es Es como una Como una gema Una gema rara Que hay por ahí Vale Que tiene Que básicamente Te lo convierte En el espejo De los siete astros Y para ir allí Hay que usar un chocobo En la En la llenura De la calma Ahora lo vemos Si puedo ir para allá Puedo ir Justo he conseguido Con la captura anterior He conseguido La corona de pimpollos Que es necesaria Para hacerlo Así que con eso Ya podemos ir Iremos seguramente Pero primero Vamos a mirar esto Murasame también Que es la espada final De De Auron Bueno se nota Vamos a mirar Que es lo que me han dado Me han dado la victoriosa ¿Verdad? La victoriosa creo que es para Pidus ¿Puede ser? No A lo mejor para Para Huaca No pues nada Vamos a mirar en objetos Porque no se para quien es Como no se para Kimari A ver Victoriosa Es victoriosa Victoriosa Inmune al rayo Inmune al fuego Inmune al frío Vale Inmune a putamente Todo menos agua Está guay Y eso tiene toda la pinta Que básicamente Es inmune a la magia Eres puto inmune a la magia Está bastante guay Vale En este mismo Hay una localización Justo al lado Vale Que podemos clicarle Para ir Y aparecemos justo En el de abajo Que hay otro punto de guardada No se si lo habéis visto Pues justo ahí Hay otro Vale Vamos a poner contraseña Y la única que queda Es Murasame Vale Mu Da Sa Sa Me Ahí estamos Contraseña número 3 Ruinas de Besai 2 Ahí está Estaba una encima de la otra Básicamente Con dos Con dos de esto distinto Porque yo que sé Porque a la gente le va Le va la vida al límite Supongo Vale Y el último cofre Murasame Que esta es una espada Para Auron Creo recordar Vamos a verlo Hostia Si yo me iba al LOL Me queda empanado Es lo que suele pasar Consumo de PM Uno No lo vamos a poner ahora Porque necesitamos capturar Pero esto es Chapo Esto es chapo Lo de consumo de PM Es chapo Por justamente De hecho vamos a ponérselo Por la habilidad Que le vamos a poner ahora Ahora si me merece la pena Ponérsela Es un Especial Provocación Ánimo Final puntería Premonición No Es una técnica Es una técnica Esfera técnica ¿Dónde está? Esfera técnica ¿Dónde está? Esfera técnica Oye Esfera técnica No tengo esfera técnica Me he gastado las esferas técnicas Fuck Bueno pues esfera amiga Tengo que usar Permite ir donde un punto Permite ir No Permite ir a un punto activado Donde está un aliado No Esto no quiero Es que Esto no Es que básicamente Tengo que ir a Donde estaba Waka Donde ha pasado Waka Por aquí Tengo que ir a coger Rompe todo O sea Esto aquí Y esto puede usar Una esfera técnica Que básicamente me permite Activar esto Sin tener que pasar Por todos los nodos Básicamente Ni por este nodo De nivel 2 Tampoco Pero es una putada Tío ¿Por dónde estoy? A ver cuánto me queda Para llegar Porque es que estoy muy lejos Creo Buah Ya ves Estoy lejos de cojones Estoy súper lejos Estoy mega lejos Tengo que pasar Buah Tengo que pasar otra vez Parada del todo Y volver hasta aquí Buah Mira eso Tengo que venir hasta aquí Puedo usar una esfera de retorno Y ir por aquí ahora No sé si es una buena idea Usar la esfera de retorno Que es lo que me queda Por mi camino normal Ataque zombie Es muy tocho también No sé No sé Por aquí ya entro Al camino de Riku O sea Perdón de Riku No de Titus Y escudo humano Aún me quedan cosas por hacer Voy a usar una esfera warp Cuando termine con esto No vamos a subir de nivel Ahora mismo no Pero buah Qué putada tío Qué putada Me pensaba que tenía esferas técnicas Pero no tengo Bueno no pasa nada Vale Pues ahora tenemos que usar coordenadas Búsqueda Vale Primero X Diecis Esto es un mierdazo de control Espérate que está por cuatro Es verdad que se me había olvidado Vale Diecis Cinco no Ahí Diecis Dieciséis Perfecto Y cincuenta y siete Ahí está Templo de Bach Vale Siguiente Setenta y cuatro Y treinta y seis Setenta y cuatro Setenta y cuatro Y Treinta y seis Treinta y Vale Ruinas Omega Ruinas Omega La tenemos Vale Siguiente Quince Quince Y Cuarenta y uno Duna de Sanubia Perfecto No tienes que estar justo ahí Treinta y uno Y setenta y tres Y Ah y esta ya la tenía a lo mejor Treinta y uno He pasado un poco Setenta Tiene que ser Setenta y tres Esta a lo mejor ya la tenía Ah si si Es la cascada de Beside Esta es la cascada de Beside Esta ya la teníamos Si 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 Esto es lo que acabamos de hacer No está No está el Transcoader Rip Puedes llamar a un huevo de peña Si quieres Y me lo dan Ruinas de Migen Treinta y cuatro Treinta y cuatro Ahí está Y cincuenta y ocho Ahí está Vale Lista Primero Templo de Baj Vamos a ir Vamos a ir por orden Vamos a ir por orden Aquí hay que coger Básicamente Cofres Vale Hay cofres para coger Ya está Esto si lo recordáis Es la zona primera Del juego del todo O sea esta es la primera Primera zona Aquí podemos luchar Contra un boss Que de hecho lo vamos a hacer Que es básicamente El boss de inicio del juego Vamos a guardar la partida Aquí podemos luchar Contra un boss Podemos hacerlo De hecho creo que no podemos hacerlo De hecho creo que nos va a ser Demasiado difícil Pero vamos a intentarlo Este boss es complicadete Porque solo podemos Usar a Tidus, Waka y Riku Y las tengo Bueno sobre todo a Riku Los tengo muy poco subido Así que esto puede ser Muy difícil Muy muy difícil Estos son cuatro puntos Cuatro puntos Tengo de nivel tres No lo sé No da igual Esto puede ser muy muy difícil Vamos a intentarlo Una sola vez Vale Y ya está Ahí Creo que no voy a poder Sinceramente Creo que no voy a poder Pero quiero intentarlo Me parece que intentarlo Venga Y Riku Vale Vamos a guardar Hay cosas para coger Cuando mates al tío ese Te da cosas Vamos a por el pescado Que me tocó los cojones Vale Eso es lo que vamos a hacer Vamos a por el pescado Que me tocó los cojones Básicamente 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 para eso hemos venido Para cargarnos al hijo de puta Que casi me mataron otra vez Es el resumen Para matar al hijo de puta Que casi me mataron otra vez Ya está No penséis que es para otra cosa Vale Nada Cuidado Cuidado Ahí No sé si por aquí había algún cofre O algo No me acuerdo ¿Qué es esto? Hay algo ahí Nada Vale Vamos a ir para allá Ahí está Con eso llegamos a la zona A la zona donde aparece el boss aquel Este es un bicho Dificilillo Si no lo hacemos bien Así que un momento Ataque de mora Ataque de mora lo primero Le hacemos rompe todo Porque este tío tiene defensa también ¿Veis lo que le quitamos? Vale Golpe petificante Ra Ra Vale Un momento Puedo revivirlo Si lo revivo Cuando me da el turno Muy tarde De hecho no De hecho no me lo ha dado muy tarde Es casi imposible que me me ha dado un golpe Así que Se nos puede hacer dificilillo Por los tres personajes Que tenemos que llevar ¿Vale? Vale Técnica Rompe todo Guardia Hijo de puta Hijo de puta Mierda Acabamos de perder Acabamos de perder No podemos ganar No podemos ganar No podemos ganar ya Sin Riku No podemos ganar Técnica Ataque de mora ¿Es guardia esto? ¿Esto no hacía guardia? No, no hacía guardia Vale Comando extra Ataque interno Estamos muertos Necesitamos magia Necesitamos magia Con cualquiera Golfe precificante Oh, me he esquivado He esquivado He esquivado He esquivado He esquivado Golpe precificante Otra vez Nada Nada, hemos perdido Es normal Es normal Necesitamos magia Para matar a este Este con magia Te lo follas en un momento Te haces ¡Pah! Y ya está muerto A ver Que tiene mucha vida Pero eso con magia Que le quitas el doble Porque es que con De forma normal No podemos hacerle Alguna mierda Así que vamos a Eso Este hay que venir después Cuando veamos bastante más leveados Que por cierto Este escala con tu fuerza Creo recordar Eh, no Aquí Este hay que recordar Que escala con tu fuerza Vamos al barco volador Vale El siguiente Ruinas de mil Migen Vale, venga Ruinas de Migen No sé que había aquí No sé que había aquí No sé que era esto ¡Ah! Esta es la que os dije Os dije ¿Veis eso de allí del fondo? Podremos ir Os lo dije Hay que Aquí hay que hacer una cosilla Porque Eh, hay como Mérate Ahí está Ahí está Ahí está el cofre Cabecilla Vamos a ver Para Ringu otra vez Primer ataque Y efecto veneno Vale Ya está Solo es esto ¿Veis eso de allí del fondo? Podremos ir Os dije Vale, pues nos toca ir A las ruinas Omega Que esto es la zona más difícil Del juego Después de No, después no Es la zona más difícil Del juego Es bastante más difícil Que el interior de Sin En serio Duna de Sanubia No, hay que ir a Duna de Sanubia Primero Duna de Sanubia Nos faltaba esto Después de esto Si vamos a la ruina de Omega Ascalón Que creo que también es para Ringu ¿Verdad? O a lo mejor es para Para Kimari Puede ser No, de hecho es para mí PH por 2 No la vamos a usar No nos hace falta Usaremos Turbo por PH Con las armas de por 4 Vale Ahora sí Ruinas Omega Venga Ruinas Omega Esta zona es muy complicada Esta zona es muy muy difícil No vamos a jugar a por 4 Porque esta zona es Muy 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 difícil ¿Qué es este lugar? 700 años Un monstruo que defiaba Las enseñanzas Estaba sentenciado aquí Oh, el traidor Omega ¿Sí? Omega La odiación de Yevon Has turned him into a fiend They say he liked it underground Out of the light So, he's here Scared Poco un poco En T-Omega es muy difícil Lo mejor Lo que me gusta mucho De esta cosa Es que el mapa Lo vas generando No hay mapa Del lugar como tal Porque nadie ha venido aquí En mucho tiempo Y no hay mapa Y no te dan un mapa Tienes que ir creándolo tú Y eso es magnífico A este tío es al que hay que sobornar Para que te dé Para que te dé la mierda esta De... No sé Lo que te daba para hacerte La... El auto... Lázaro ¿O qué era? O la autoprisa Una de las dos No me acuerdo lo que era Este secreta Castigo místico Es muy difícil Es muy difícil esta zona Son bichos de mucho nivel A los que no le afecta nada Es muy muy complicado Y luego están los mímicos Y demás En esta zona por cierto También hay cofres normales Que podemos robar Y mímicos Ese es el problema Los mímicos también Están claros 1700 lo hemos quitado Con un turbo Condena Esto te mete Es muerte súbita Los cinco turnos Creo que era Cinco turnos Efectivamente En cinco turnos Estoy muerto No le afecta Demora tampoco Demora si le afecta No, no le afecta Vale, ánimo Y... Prisa plus plus Aqua plus plus Mmm... Penalte 3 A ver que sale No creo que le meta mutis No, no le meta mutis A ver Con drenaje Que le hacemos 600 Vale 600 está bien Creo que con antimagia Puedo quitarme esto Creo que con antimagia Me puedo quitar esto A ver Freno No le quito nada Vamos a cambiar A Riku Vamos a robarle Robar Sembra del etéreo Vale Le quito aquí Es que no le quito nada Le quito poquísima A esta gente Esto es casi un boss De lo poco que le quito Es casi un boss Y lo mejor es que no lo es Es que ante omega Es súper difícil Vamos a hacerle Vamos a hacerle drenajes Yo que sé Solpecorazo No Es que no le hago nada Colega Vamos a usar Alquimia Vamos a meterle Un ¿Qué es lo que le hace daño? Le hace daño Agua Vale Le hace daño Agua Pues vamos a usar Dos Escamas de dragón Más líquida Perfecto 7000 Condena Muerte Vale Previvimos a este Y seguimos atacando Es que esto es un mierdazo Por esto Vamos a virlarle No sé cuánto dinero Le he quitado Pero le he quitado Bastante Vale Fuera No voy a curar a Auron Porque Auron va a morir Así que prefiero No Vale Primero Auron Perfecto Y Después Waka Me cago en tu puta madre A ver Cora de Fénix Venga coño 700 Que te quedan Vale ya está Te mueres Oh Perfecto Lo hemos capturado Lo capturamos Por fin Vale Objetos Ultrapoción A Tidus No me la ha llegado A matar Así que Vale Vamos a formación Vamos a quitar a Riku Y ponemos a Tidus Que tiene pirarse Vale Un momento Necesito curarle a este No está Panacea Tidus Vale un momento Vamos a cargar a Riku Y vamos a robar El cofre este No tiene nada Es un mímico Mierda Vale Un momento Cuánta vida tienen Que a lo mejor Me lo cargo Y no me interesa Cargarme Datos inaccesibles Pues nada Ruleta de chutes En serio Perfecto Oh a lo mejor Los mato Mierda A lo mejor Los mato Con el turbo No los capturo Con el turbo No los puedo capturar No sé muy bien Por qué Pero con el turbo No los capturo No obviamente No puedo Vale Me estoy en la mierda Estoy bastante Bastante En la mierda Vale un momento Panacea Lo primero Auron Vale Me gustaría pirarme Pero es que no puedo Es que estamos muy En la mierda Colega Vale un momento Vamos a Vamos a pirarnos Vamos a pirarnos No podemos No podemos En esta zona No podemos Todavía Porque no puedo Pirarme No puedo pirarme Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir No puedo pirarme Porque creo Porque creo que Este está Está en piedra Buah Pues estamos Muy jodidos Vamos a usar Un Bajamut 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 No podemos Hacer otra cosa Bajamut Vale Y me mata Bajamut Vale un momento Magia blanca Lázaro No de hecho Perde Con alguna No con la cola de Fénix Ya no Ya no funciona Lo de usar La cola de Fénix Para eso Vale Lázaro Nada Magia blanca Lázaro Es que me quita Cuatro mil Colega Vale Magia blanca De hecho Espérate Esta vez con objeto Salgo antes Perfecto Vale Vamos a meterle Cura plus No me vale de nada Curarle Porque es que No le quito suficiente Pero bueno Coraza Nada Hasta que demora Nada No puedo tirarme Es un mierdazo Vale Gol de Fénix Auron Y Gol de Fénix Tidus Vale Gol de Fénix Auron Tidus pega Coño Y No se que hacer No se que hacer Me mata Con cualquier cosa Que use Me mata Vamos a usar Es que usamos No podemos invocar Tampoco Porque no lo puedo Capturar Y después de tanta Mierda Vamos a rezar Es lo único Que me puede salvar Rezar Muy fuerte Vale No antes Eso es antifrío Lázaro 93 Vale Vale Prisa plus plus Vale Prisa plus plus Vale Magia blanca Lázaro Perfecto Especial Rezar Y Especial Rezar Otra vez Venga Magia blanca Prisa No puedo hacer Nada Pega Estoy Muy muy Jodido Ese es el problema Que es que no puedo No puedo abandonar Porque estoy Jodido Por dios Cuanta vida Tiene este Hijo de puta Colega Vamos a atacar Oh señor Gracias 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 Por tanta Gracias Por tanta Fe en mi Me ha costado Más que Yuna Desca Bueno a ver He capturado Dos enemigos De esta zona Es que me cago En mi puta vida Dos enemigos De esta zona Y me han costado Más que nada En la vida Oh señor Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Hay diez Diez enemigos You are fucked Ya ves Colega Que bien lo sabes Voy a hacer Voy a hacer Una cosa Esto queda mortal Vale Vale Tres capturados Tres capturados Tres capturados Me cago en mi puta vida Que bueno soy Coño Me pido No 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 pienso No pienso enfrentarme A nada de esto Ya he capturado Al tonto aquel Yo no me acuerdo Si había que hacer Algo con ello Mira justamente Gracias Es usted Una gran persona Su puta madre Soy gilipollas Me he puesto Panacea A mi mismo ¿Sabes? Y luego ha vuelto A pegarle al otro Y no me ha hecho nada Está bastante bien No Eh Magia Veridades Riku Pura plus Ahí está Vamos a ir a por dos Vamos por favor Vale Nos piramos Dejamos ahí a Huaca Vale Un momento Voy a quitar esto Que no sé por dónde es Porque es que me suena Que había que hacer algo Con la tome Yerta esta Pero es que no 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 había que hacer nada Con esto Un momento Aquí hay algo No Ah por este caminito Algo mejor Ajá Por aquí es Aente Omega Ni os Ni os penséis Siquiera que voy a poder Os voy a poder intentarlo Ni intentarlo No estamos hablando De conseguirlo Intentarlo A ver Rompe todo Huaca te vas a curar Colega De hecho Huaca Espérame Kimari Kimari tiene para capturar Si Está con capturar Vale Barrera total Perfecto Perfecto Vale Vale Uno 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 Tenemos uno Vale Magia blanca Prisa plus plus Tu Eh ¿Cómo puedo hacerle a este? Mala suerte Yo que sé Alguara Vale Guardia Quita un huevo Rompecoraza Oh A tu Acabo de morir Acabo de morir Acabo de morir Ya está Acabo de morir Oh Que no Que no he muerto Espérate Que no he muerto Espérate Que no he muerto No me voy a arriesgar No me voy a arriesgar Invocación No me voy a arriesgar Invocación Bajamut Ya está No me voy a arriesgar No me voy a arriesgar No No voy a arriesgar Es que voy a morir Ese es el problema Que voy a morir Y no me da la gana Voy a morir Y no me da la gana Vale Tal No si me mataron A Bajamut No si bien Voy a morir Tidus Yo que sé A ver si cuela Voy a morir Bastante obvio Que voy a morir Coda de Fénix Tidus Coda de Fénix Kimari Vale Perfecto Por favor Que le afecte Por favor Que le afecte No sé si le afecta Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vale Vamos a intentar matar Al otro Vamos a intentar matar Al otro Voy a gastar Mierda para esto Pero bueno No pasa nada Se cura Muy bien Por favor Muérete Porfa Hazme el favor Muérete Hielo Colegas Solo tengo que matar A uno ¿Sabes? Vale 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 Perfecto 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 Perfectísimo Me cura Vale Está muerto Lo problema es que no tengo libra Ah perfecto Perfecto Me cura Útil Vale Le puedo pegar Tres veces Colega Puedes parar de Mira pues nada Puedo infernal Ya está Toma por culo Estoy hasta los cojones No puedo matarlo Vale Estoy consciente No puedo matarlo Ya está Ah que no lo he matado Ah bueno Lo he matado Menos mal Si no lo llego a matar Después de lo que he hecho Si no lo llego a matar Después de lo que he hecho No sé Me puedo pegar un tiro Qué difícil es esta zona Colega En qué momento He dicho yo de venir Ah señor Vale Tengo ya magias plus Todavía no Todavía no tengo magias plus Necesito subir un poco más Con Lulu Por cierto Esto que es Muerte Venga Nivel 4 tengo No, no tengo nivel 4 Vaya asco de partida ¿Quién me manda a mí Jugar a este juego? A ver si me muero ya Exacto Eso digo yo Que sé que no tiene nada Que ver con el LoL Pero bueno Ya me entiendes Que asco de vida ¿Sabes? Que te comprendo Vale Tengo Aspir Con esto tengo Aspir Aspir lo que hace Es quitar mana De hecho es una Es una magia Es una magia negra Así que Quito Uso magia Para quitar magia Esto es bastante guay Vale Esto es para ir por atrás Nada, nada, nada Aquí Venga Mola porque Kimari sube tanto Porque es que no Porque no lo tengo Nada subido Así que sube un montón De golpe siempre No, no está bien ahí Está bien ahí Lanzamonedas No necesito eso Necesito soborno Así que ahora mismo Eso me es un poco inútil Pero no pasa nada Venga Es que estoy siempre Al límite Con esta puta mierda Pero voy a tener que ir Al punto de guardado otra vez Porque es que si no Voy a volver a morir Y no me apetece Vamos a hacer así Vamos a hacer así Vamos a volver para atrás Y vamos a ir al punto de guardado Porque es que este Señor mío Es que estoy en la puta mierda Eso es ¿Vale? Oh Mierda Pirarse Eso es lo que te digo ¿Vale? Pirarse A mí me funciona A ver si me muero Sí He elegido mal Mira tú por dónde Solo podía elegir dos cosas Que he elegido mal Está bien Está guay He capturado a cuatro A tres enemigos Perdón, no cuatro Ojalá hubiesen sido cuatro Vale Estos son Esos son Todos nuevos Todos son nuevos Trece mil Dados inaccesibles Y trece mil Vale ¿Qué es lo que más le quita? Estos son Inmunes A Electro Y a Y a hielo Vale Vamos a hacer una cosa Bajamos Voy a suponer Que el ojo Tiene la misma vida He usado invocación plus Pues la acabo de joder Pues la acabo de joder Básicamente La acabo de joder Acabo de usar una invocación plus Para absolutamente nada Y como se recupera la sangre En el Bloodborne Que ahí no se queda No se queda flotando Me lo has preguntado antes La verdad es que no Tengo ni idea No tengo ni idea No tengo ni idea La verdad No sé Para nada Como se recupera la sangre En el Bloodborne Vale Vamos a meter No Rikuno 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 Auron Es abrazo sísmico Mierda He matado al ojo Vale 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 Fénix Venga Un típico madre ¿Sabes lo que te quiero decir? Pensaba que se lo había preguntado A otro Pues no No lo has hecho ¿Cuánto le queda a cada uno? A este le quedan 5.000 Vale Vamos a por este La que demora Vamos a empezar Penalty 3 Vamos a probar A ver si entra algo Le ha entrado todo Le ha entrado todo Le ha entrado todo Vale Penalty 3 Le entra Un momento Panacea Panacea Auron El otro está dormido Así que te da igual En fin La memoria Vale Este muere Ya está Ya está Ya lo tenemos Ya lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vale Podemos defender Podemos defender Y pirarnos Venga Pirarse Tenemos al Bengal Tenemos al Bengal Tenemos al Bengal Tu misma Espera Ya viene nivel 4 Manilla segura Tirarse He acertado He acertado Y esta es la otra ¿No? Si Huaca Y vamos a meterle demora Para pirarnos Ahí está Perfecto Pirarse Que difícil es este puto juego Me cago en mi puta vida Otra vez Que pesados que sois Esto es el Dark Souls De los Final Fantasy No Tomberry Tu puta madre Vale Estamos en la mierda Rencor de la raza ¿Verdad? Vale Eh Rompe todo No le he hecho nada Penalty 3 Se encorte la raza Otra vez Uh A Auron le quita super poco A Auron le quita muy poco A Auron le quita muy poco Vale Perfecto Vale Eh Ultra Poción Me quita dos mil y pico Así que esto no estoy haciendo Vamos a hacer magia blanca A Auron no le quita nada A Auron no le quita nada 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 Vale Eh Vamos a hacer Vamos a atacarle simplemente A Auron no le quita nada Perfecto Omni Poción Perfecto Perfecto Perfectísimo Vale Eh Puedo meterte Mutis Quizá No Vale Puedo Vale Voy a meter A Lulu Voy a meter a Lulu Voy a meter a Lulu En lugar de De Waka Voy a meter a Lulu Gravedad Ahí está Ahí está Ahí está Ese es mi chico Ese es mi niño Ahí estamos Ahí estamos Qué guapo eres Qué guapo eres Coño Qué guapo eres Qué guapo eres Coño Me cago en mi vida Penote 3 Lo he hecho ya ¿Verdad? Le metió sueño Le metió sueño Vale Ese es mi niño Ese es mi niño Mira eso Mira gravedad Mira qué bonito que es Mira qué bonito que es Mira lo que quita Mira lo que quita Gravedad Voy a morir Bastante probable Que muera Te voy a engañar Con la de Fénix No Omniopoción Ahí está Hasta que demora Por Dios No le afecta Vale pues Estoy muerto Tidus creo que está muerto Si no Tidus Todos Tidus No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No importa cómo lo ponga, estoy en la puta mierda. Eh, coraza Auron, yo que sé, he intentado algo. Habla fuerte, copón, que estoy en la mierda. No es tan difícil de comprender, la verdad. Yo creo que es bastante, bastante sencillito. No puedo meterle penalti también, yo que sé. Vale, si uso... Si uso de esto, vale, ok. Pues... Momento, Waka. Momento, Morfeo, le puedo meter Morfeo, espérate. Creo que le puedo meter Morfeo. Morfeo Plus. Vale, Morfeo, Morfeo afecta. Morfeo afecta. Morfeo afecta. Vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Lo podemos matar, eh. Lo podemos matar. Titus, vuelve escena. Podemos matarlo con Morfeo, eh. Podemos matarlo con Morfeo. Venga, Morfeo, 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 Morfeo. Le afecta siempre Morfeo. Estás muerto, ya está. Maestro Tomberry. 20.000 de experiencia me ha dado. Vale, me vale. Rico, cura. Toda esta mierda ya he capturado cuatro. Es que me cago en mi vida. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy puto muerto. Estoy puto muerto, creo. Estoy puto muerto. Ya está, me piro, me piro. No, 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 me piro. No puedo contra estos, me piro. Ha sido suficiente. Ha sido suficiente, ¿vale? Ha sido suficiente. Ha estado bien la zona, ha estado bien la zona, pero no. No, 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 ni de coñas. Me piro. Me piro. Vamos a ir, vamos a ir a levear. Vamos a ir a levear bien. Vamos a ir a levear con exploit. Así es como se levea en este juego, ¿vale? Con exploits. Barco volador. Ha llegado el momento de hacerse las armas buenas, ¿vale? Bueno, las defensas buenas. La de turbo por pH y demás. Y no sé. Eh, un momento. No. No. Aquí. Vamos a irnos a puerto de Quilica. Vale. Necesito autolázaro, básicamente. Y, espérate, que a lo mejor no puedo. Autolázaro y Autofénix. Autofénix. No, Autofénix. Perdón. No es Autolázaro, es Autofénix. Autofénix. Conseguir Omnifénix. La fantasma de la cueva. Hace el espejo. Cierto. 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 Vale, dándole a un, al fantasma de la cueva del barranco, eh, 225.000 guiles, eh, puedo, puedo conseguirlo. Y no lo voy a hacer porque obviamente no puedo. Así que vamos a hacer, eh... No, vamos a pillar de esto. Celta no, manilla. Sí. Eh... Manilla... Vamos a pillarlo todo. Vale. Vale. Vale, es el momento de hacerse, de hacerse las armas guapas, ¿vale? Es el momento de hacerse las armas guapas. Vamos a hacer, vamos a ir a lo de, a lo del espejo. Vamos a ir a lo del espejo, justo ahora. Porque como no puedo conseguir la esa, vamos a conseguir un par de cosas. Eh... Vamos a, de hecho vamos a equiparnos. Para así saber cuál es la que quiero. Caza talentos, vamos a quitarla y vamos a poner... Esta. Brazal sobek, vamos a ponernos... Esta, el brazal tetra. Omnisciente está puesta. La manilla bendita, vamos a ponernos... Manilla tetra. Esto está bien. Escudo tetra. Esto me da igual. Aro tetra. Aro tetra, lo pilláis. Es gracioso. Eh... Anillo tetra. Para de sabio. Sabio. Contra magia. Evade y ataca. Está muy chachi. Evade y ataca es muy, muy chachi. Muy, muy chachi. Muy, muy, muy chachi. Vamos a vender todo lo demás. Para que... Para que no me ocupen espacio. Porque siempre estoy con lo mismo. De que no sé cuál es la que me toca. El sabre de tomador. Todo esto, esto me lo voy a dejar. Porque me interesa tenerlo todavía. El inmune a rayo todavía me lo voy a quedar. Escudo bendito, por supuesto que me lo quedo. Vara de sabio. Así ha llegado la hora de venderlo. Vara de líder la dejo. Esta la vendo. Esta la dejo. Esta la vendo. Esta la vendo. Esta la vendo. La vendo. La vendo. Hablo de las bestias, no. Katana la vendo. Manilla mental la vendo. Manilla bendita, no. Manilla relajante la vendo. Manilla escudo la vendo. Manilla brillante la vendo. Manilla de brujo la vendo. Stinger la vendo. A la barda la vendo. Arpón la vendo. Madre mía, cuánta mierda. Lanza de Nimrod. No la vendo porque es capturar. Placa de efesto. Es bastante útil, así que por ahora no. Tú. Placa sonora, fuera. Placa de brujo, fuera. Balón de práctica, no. Primera jugada, no. Balón ardiente, sí. Balón ardiente, sí. Balón pétreo, sí. Viuda negra, sí. Entrenador, sí. 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 ¿Por qué hay tanta mierda aquí? Es que no llevo, es que llevo sin vender como 50 capítulos, colega. Hay demasiada mierda aquí. Por favor, que pare ya. Hay demasiada mierda. ¿Tú cuándo descansas? Creo que el tamaño del inventario lo aumentaron en el port, eh. Por menos, no sabía que había un límite, pero vale. Autoprisa. No, por favor, esto no lo vendo. Efecto ceguera, lo vendo. Penta mental, fuera. Victoriosa, no lo vendo. Masamune, no lo vendo. Cabecilla, no lo vendo. ¿O sí? No, no lo vendo. Ascalón, no lo vendo. ¿O sí? No sé. Él no duerme nunca, ¿no? De hecho, en una hora y pico voy a jugar al... Voy a jugar al otro, al Ismare. Como un señor, vale. Llega el momento. Reforma. De hecho, espérate, voy a... Objetos. Ordenar. Automático. Equipo. Automático. Ya está. Ahora sí. Que si no voy a estar media hora por la mierda aquella. Sabre de cazador. No, espérale. Esa es la defensa, puede ser. Turbo por pH. Aquí está. Turbo por pH, espérate. Turbo por pH no es en el escudo. Espérate, espodo tetra. Hay mucha mierda. Vale. Expansión de PM. Tengo que ir a darle dinero al mierda ese. Pero es que no tengo soborno. Fluido de vida. Pocima de salud. Hostia, ¿en serio? Solo una pócima de salud. Me lo pongo. Una sola pócima de salud. Autoprisa. Esto es mucho. Autoprisa está bien. Pero necesito... Con este necesito... Autolázaro. O sea, perdón. Autolázaro no. Con este necesito Autofénix. Con tener Autofénix ya me vale. Con tener Autofénix en la esta ya me vale. Lo de tener más vida es por tenerla. No penséis que para nada más. Vamos a meterle la sabra de cazador. Vamos a meterle... ¿Dónde está esto? Vamos a meterle... ¿Consumo P? No. Turbo por pH. Vale. Turbo por pH. Siguiente. Vara de sabio. Turbo por pH. No está. Turbo por pH, he dicho. Turbo por pH. ¿Dónde está Turbo por pH? Turbo por pH. Estoy usando... Dos de cuatro núcleos para renderizar el vídeo de Dark Souls 3. Pesará 8 GB tras el render. Me cago en Dios. Y dos horas para renderizar. ¿Cuándo recedizas tú, loco? Cuando no estoy haciendo nada. No está un poco especialmente complicado, la verdad. Voy a meterle a esto... Lo de vitalidad más 30% porque es que... Es que es mucho 30% por lo que me da. O sea, por lo que me consume, perdón. Es muchísimo 30%. Turbo por pH. Vale. Lanza de dragón. Este no sé si ponerse, la verdad. Turbo por pH. Brazo flexible. Turbo por pH. Evade y ataque me gusta mucho. Y contraataque también me gusta mucho. Pero es que no sé si voy a hacerlo para esto. ¿Vas a hacer ya lo de los pH? No, no lo puedo hacer ahora lo de los pH porque no tengo... No tengo de esto... ¿Cómo se llama? No tengo autolázaro. Necesito... Necesito primero ponerle... Bueno, necesito omnifénix básicamente. Y para eso necesito dinero. Ahora mismo no tengo dinero. Así que... De a poco tengo soborno. Así que simplemente vamos a tener las estas hechas. Que ya las puedo hacer. Por lo menos la de turbo por pH. Y... Y lo haré. Y nos vamos a ir a sacar a las hermanas... Bueno, el espejo de los 7 astros. Vamos a ir a sacar. Turbo por pH. Vamos a meterle algo más. Vamos a meterle algo. ¿Ha sido la localización? Sí, sí. Todo eso ya lo he hecho. Aquí todo eso ya lo he hecho. Todo eso ya está. A lo tetra. Vamos a meterle a este también 30%. Que es que consume muy poco. Y me merece mucho la pena. PM más 20. ¿Esto qué? No. Voz y más salud. Esto es que es muy tocho, tío. Esto es muy muy tocho. La sesión de PM no me interesa. Mog obediente. ¿Esto por qué está aquí? No le he comprado un mogu a la tonta esta. No le he comprado un mogu a la... Ahora lo hago. Creo que no le he comprado... Creo que no he comprado un arma buena. Placa tetra. Vale. Vamos a ponérsela. Vamos a comprarle algo a este. ¿Cactus observador? Sí, ¿no? Bueno, espera. Vamos a ver para abajo. Sí, ¿no? Cactus observador. Con el segundo minijuego de los chocobos puedes conseguir cosas para la expansión de vitalidad, si no recuerdo mal. Estoy bastante lejos de conseguir 9.999. Y de hecho, creo que no me va a merecer la pena porque lo que voy a hacer va a ser subir todos incluyendo suerte. Y para eso no puedo tener la vida a mucho más de 999. Hay que sacrificar vida, básicamente. Reforma. Hay que ir al más bajo de todos. Este. Turbo por pH. Ahí está. Y ahora podría usar evade y ataca en alguno de estos. Pero es que no sé en cuál. En este podría usar iniciativa, por ejemplo. Vamos a dejarlo tal cual así. Vamos a dejarlo tal cual así. Que vayan consiguiendo... Turbo por pH. Vamos a ir ahora al barco volador porque nos vamos a... ¿Dónde? ¿A dónde nos íbamos a...? El ayuno era de la calma. Vamos a hacer lo del espejo. Lo del espejo empañado. Vamos a mirar una cosa. ¿Cómo tengo el turbo? ¿Cómo es el tipo de turbo que tengo? Tengo furia. Ya tengo furia, ¿eh? Ya tengo furia. Tengo furia. Tengo furia. Furia. No, tú de hecho disciplina. Disciplina. Kimari disciplina. Vale. Los únicos que no tienen furia son los dos. Pero subirán. Tranquilos. Vale. Vamos a subir de nivel. Ahora que puedo. He subido bastante de nivel en las ruinas Omega. Pero a costa de muchas omnipociones y cosas y no me ha gustado nada. Las ruinas Omega son una mierda que lo flipas, colega. Tío, es difícil. No puedo ir a por entre Omega como estoy ni de coña. Ni de coña. No puedo ni intentarlo, creo. Es que no creo llegar vivo hasta allí. No creo que vaya a llegar vivo. Ni de coña llego vivo. Vale. Con esto ya tengo magias plus plus. Un nivel más y tengo todas las magias plus plus. No, todas las magias plus plus. No, todas las elementales. ¿A Josequín? ¿Qué? ¿Qué pasa? Que no he leído la desesperación de que tengo el chat muy pequeño. No tengo las gafas puestas tampoco, así que no leo nada. Lo siento. Espérate. A ver, ¿qué? Los eones sí puedes retrasar sus turnos. Solo tendrías que usar a Yuna para invocar justo cuando sea el turno para que tanquen. Vale. ¿Vuelves al menú? Sí. Vale. Vamos a ir. Digo que si crees que puedes contra... Dios... No sé. No tengo ni idea, la verdad. No tengo ni idea. Espero poder. Pero vamos. Como mínimo puedo hacer la... No, 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 no. Aquí no. Como mucho puedo hacer la parte de antes. Porque antes hay como un minijuego con... Puedo hacer lo de antes que hay como un minijuego con cosas, ¿vale? El de la puerta es ánima. Que por cierto, ¿dónde se conseguía ánima? No me acuerdo cómo se conseguía ánima. No hablo de la invocadora. No sé de qué me estás hablando. Ah, vale. Esto era en... Vale, esto era en Zanarkand. Vale, tenemos que hablar con... No sé quién es la mierda esa. No sé qué es eso. Lo siento, no me acuerdo. Te estoy hablando de Jossgain. El boss de la ruina del principio del juego. Ah, no. Ese lo he intentado ya. No puedo. Mientras no tenga magia, no lo voy a intentar otra vez. Del que escapa. Ya he ido antes. Es que llegas muy tarde, Zanarkand. ¿Dónde está la tonta esta? Por aquí es por donde se va, lo que digo. Es por ahí. Con esa mierda. ¿Pero dónde está la de los chocobos? Ah, coño. Es esa de ahí. Es gilipollas. Espera tú. Tú, tú. No, este me dice que vaya por... A por... A por Bebel. No. Es la de allí. O no, espérate. ¿Dónde está? ¿Dónde coño está? ¿Para qué preguntar lo de Ánima si está detrás de eso? No sé. No me acuerdo dónde estaba Ánima. Eh... Obviamente, si no sé qué Ánima está detrás de eso, pues... Pregunto que dónde está Ánima. Vale. Ya he conseguido la corona de pollos, así que ya debería poder ir al otro. Está cerca del centro. Sí, sí. No lo he visto. Vale. Vámonos. Por aquí es para irse de nuevo. Vamos a ir por aquí. Aquí hay como un minijuego de chocobos que es un poco puta mierda. Quiero recordar. Me acuerdo de este minijuego. Me acuerdo de esta cosa. No sé si es aquí, ¿verdad? Pero me acuerdo de que había un minijuego que era un muy puta mierda. Muy puta mierda. Muy puta mierda. A ver, guarda. Que esto es para conseguir el espejo empañado. Lo de... Lo que digo de que... Del minijuego. Tienes que ganarle a los chocobos. Tienes que ir por una ruta concreta. Para hacer... Para hacer también lo de... Lo de pH por 3. Lo que te dan estos es para hacer pH por 3. ¿Quieres recordar? No, es vera de jet. Bueno, espera. Un diccionario. Diccionario Valver. Nada. Vale, una esfera de jet. O no, esto es para... Este es el lugar donde los chocobos se entrenan día... Noche y día. Buen amigo de los chocobos. Podrías ayudarnos. Al otro lado del templo te espera un chocobo con las riendas puestas. Monta en él y compite con el que está aquí. Vale. Si deseas ayudarnos, dirígete sin demora al otro lado del templo. La carrera empezará en cuanto montes en el chocobo. Vale. Vamos para allá. Pensaba que era una esfera de jet, pero no. No lo es. Con esto vamos a por lo de Belgemine. 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 Como queráis. Que es para hacer las batallas. Que no sé si voy a poder ganarle, pero bueno. No sé si ella tiene todos los... Todos los eones. Y tengo que luchar contra... Contra ella con todos sus eones. Y yo con los que tenga. O solo cuando... Cuando toque. Porque no puedo. Vale. ¿Me estás invitando a montar? Montar. No me acuerdo cómo era esto. Tenía que haber mirado la regla. Cuando coges esto se saltan trozos. Creo recordar. Vale. Tienes que llegar antes que el otro. Básicamente. Vale. Has ganado. ¿Lol ya? Estoy acompañado. ¿Lol? ¿En serio? Este objeto es capaz de romper el hechizo que pesa sobre tesoros ocultos de ciertos lugares de espira. Pero ha perdido su poder. Podría devolverse en algún lugar. Básicamente ahora hay que ir a... Hay que ir a... ¿Dónde se llama? A Macalania. A hacerlo el espejo de los siete astros. Y ya podremos abrir la... Los cofres estos que me he dejado. Que me he dejado dos cofres. Creo que uno es el de Riku. Y otro es el de... No. De hecho tengo dos. Porque también puedo coger la del arma de... De Tidus. Después de esto. Me está invitando a montar. Venga. Vale. Me acuerdo más o menos de cómo era esto. Por eso he ido directamente a por ese cofre. Porque me acuerdo de que había que hacer algo así. Que te saltabas dos de golpe. He ganado. Postes tocados. Uno. Cofres abiertos. Uno. Mierda. No puedo tocar ningún poste. ¿Cómo era esto? Espérate un momento. Regla de la carrera. En la pista hay varios cofres. Al abrirlos yo como salta y toma un atajo. Si llegas a la meta antes de que lo tengas, recibas un premio. Sin embargo, si tocas los postes que hay por la pista, disminuirá el valor del premio. Cuanto más cofres abras, mejor será el premio. Lo importante no es solo ganar, sino también abrir los cofres con tanta ropa. Vale. Vale. Montar. No puedo tocar los postes. Ok. Creo que no llego esta vez, eh. Creo que esta vez no llego. No, esta vez no me va a dar tiempo. Vale. Esta vez no me da tiempo, eh. Esta vez he perdido. Esta vez he perdido. He perdido. Ah, vale. No me acuerdo cómo se hacía esto. Para poder ganarle y pillarlos todos. Porque me acuerdo que tenías que pillarlos todos, o casi todos. Si no, tenías que dejarte uno. No me acuerdo, la verdad. No sé por qué te pone el tiempo, la verdad. Es porque, para que sepas cuánto tiempo, en cuánto tiempo llega el otro. Vale. Uh, el cambio de cámara. Me cago en tu puto madre. Acabo de perder otra vez. He vuelto a perder. Ah, fuck. Has perdido. Vale. Creo que puedo abrir dos cofres antes de ganar. Vamos a intentarlo con dos cofres. Montar. Vamos a intentarlo dos veces más, porque es que no me acuerdo, eh. No me acuerdo cómo se hacía esto. Ahora podemos ir a hacer lo del espejo, que eso es más importante que toda esta mierda. Podemos abrir dos, eh. Vale. Vale. Joder, los cambios de cámara. Me cago un poco puto madre. Podríamos haber abierto el tercero ese. Ahora vamos a probar. Vale. He abierto dos y no me he chocado con ningún de eso. He ganado. A ver qué me dan. Pues te he tocado cero. Cofres abierto dos. Omnielixir. Puta mierda. Creo que puedo abrir tres. Vamos a probar una última vez. Y si pierdo, no lo vuelvo a hacer. Si gano, pues quizás. Depende. Creo que puedo tocar uno más aparte de estos dos. Puedo tocar estos dos. Y ahora antes de ir para allá. Creo que puedo tocar este. No, me he equivocado el camino. 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 La hemos perdido. Nada, vámonos. Vamos a lo del espejo de los siete astros. Venga. De hecho, ¿puedo ir a Belguemine? Un momento. Vamos a ir a Belguemine. A ver si puedo hacer algo. A ver si me deja. Debería dejarme. Creo que me deja seleccionarlo, de hecho. Si matamos a esta, nos dan a las hermanas Magus. Por... Como premio. Más o menos. Tenemos que derrotarlas, pero... Que es un poco complicado. ¿Veis? Ese es el templo de las hermanas Magus. Básicamente. Tienes algo en contra de la compañía. Tienes algo en contra de la compañía. Tienes algo en contra de la compañía. Es una larga historia. Es más fácil, quizás, para mostrarte. Estás muerto, también. No enviármelo hasta ahora. Hay aún más una cosa que me queda aquí. Con la ayuda que puedo dar, un joven summoner podría ser capaz de derrotar a Sin. Bueno, Yuna. Te desafío. Si no puedes derrotar a mí, nunca te derrotar a Sin. Vamos. Vale, Ford. Muy bien. Antes de empezar. Me cura, supongo. Ahora, ¿te vas listo? Eso es un mierdazo, porque es que no tengo... No tengo alociones mejorados para nada. De ningún tipo. No le he metido ni magias ni nada. Necesitas a Ánima para esto. Ya me lo imagino. Pero puedo volver después, creo. Creo que puedo volver después. O sea, quiero decir, creo que puedo volver cuando... Y dejarlo por la ESA. O sea, puedo matar a estos y luego volver. Vale, me quedo. Otra vez. Bastante... Te dan objetos por el camino también. Bastante útiles. ¿Cuánto me quita? 700. Vale. No voy a hacerle esto, porque seguramente no le dé. Vamos a ir así. Y así no gasto mana tampoco. Las hermanas magos, al igual que yo, Jimbo, iban a su bola, ¿no? Eh... No. No. La cosa es que las hermanas magos son tres. Y son un poco... Complicadas de... De usar. Pero no van a su bola, ¿no? Son especialitas también. No son como Ánima. Ánima es el único de los secundarios que puedes... Que puedes controlar fácil. ¿Vale? Pero las hermanas magos tienen sus cosillas. Porque para empezar son tres, ¿vale? Y pueden hacer un... Un turbo. Solo... Eh... Bueno, pueden hacer un tipo de turbo dependiendo de cuánta gente haya. De cuántas... Bueno, de cuántas hermanas queden vivas. Si quedan dos... O sea, si quedan tres, haces el triplete este tope de guapo, ¿vale? De las hermanas. Que es el... El super ultra trío menstrual... Hermanal. O lo que sea. Y... Y si no, pues... Bueno, pues te pones una mierda. Ataque delta. Eso. Y si no, pues... Cada una la puede hacer por su cuenta. Pero es un bastante mierda. Bueno, a mí no tengo 99. A ver, venga, lo que te digas. Me va a hacer el turbo. Con el turbo he muerto. Tengo que... Tengo que tener un turno para curarme. Y otro turno para... No voy a poder. Está medio muerto, pero... Necesito defenderme. Lluvia de muerte. Nada. Necesitaría defenderme con eso. Pero no puedo. No puedo... No puedo... O sea, no puedo sobrevivir a eso. Creo. Realmente. Me he quitado un pelín más de lo que tengo de vida. ¿Con esto he perdido ya o puedo invocar a otro? Puedo invocar a otro. Vale. ¿Estás muerto? Al menos Valefor está muerto. Vale, Aeroshock. Vale, Valefor ha muerto. No, no ha muerto. Vale. Otro momento. Otra vez. Valefor ha muerto. Es que hace como una animación rara y me creo que muere. Pero no. Ahora sí está muerto. Vale. Me quedó un golpe. Vale. Siguiente. Vale. Has mejorado. Toma, te será útil. Piedra rayo. Perfecto. Con esto podemos hacer... Un momento. Eones. Vamos a ver qué le puedo meter a cada uno. Rayo plus plus a lo mejor. Vuela eléctrica. Lázaro, Lázaro plus, Prisa plus plus. Pluma de Chocobo. Electro plus plus. Es Electro plus plus. La siguiente es Ifrit. Con Sheba. Sí, de hecho sí. Así que lo que voy a hacer va a ser adiestrar un momento a Sheba. Y le voy a meter Anti Electro. Ah, no puedo meterle antirrayo. Fuck. No puedo meterle antirrayo. Necesito boladas eléctricas. Qué putada. Vale, pues. Prisa plus. Plus estaría bien. Puedo meterme un Lázaro también. Me puedo meter Lázaro. Prisa. Vamos a meter Lázaro. Pues venga. Tomar por culo. Bajamut lo mismo. Le vamos a meter lo mismo a Bajamut. ¿Magia doble? ¿Magia doble con Bajamut? Es que tres estrellas para que valía un momento. Tres estrellas valía para reformar equipos. Un momento. Un momento. Tres estrellas valía para reformar equipos. A ver, ¿qué es lo que le daba? pH por dos. pH por dos. Tres estrellas. pH por dos. Pues a lo mejor los gasto, creo. pH por dos no me interesa. Magia doble. Y... Pluma de Chocobo. Esto vale para autoprisa. Las plumas de Chocobo. Pero autoprisa no me interesa. Así que lo mismo. Vamos a hacerlo así. If you've got... If you've got... If you've got... If you've got... Very well. Before we begin... Antes de empezar, me sanan de nuevo los estes. Perfecto. Antirrack yo no quería meterle antifuego, perdón. Antipiro. Me he confundido de nombre. Es que lo necesitaré para... Es que lo necesitaré para el otro igualmente. Para Ichi. No pasa nada. Da igual. Este es bastante probable que lo mate. Da igual que me lo haga. De mal. Creo que lo puedo matar. Vale, no sé hablar. Invocación. Ichi no. Si va. Nos metemos prisa lo primero. Y después Lázaro. Realmente esto no hace falta. También te hace doble a ti. Ya, da igual. Y Lázaro no puedo. Ah, no tengo suficiente PM. Vale, vale. Con eso le quito 2.000. ¿Y con esto cuánto le quito? 4.000. Vale. Pedrito ardiente. No es auto Lázaro. Es Lázaro. Ay Dios, la acabo de joder. Mierda. Mierda. Acabo de gastar mierda para esto. Vale, vale. Da igual. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Creo que sé. En fin. No sé. Te lo he dicho antes de que lo hicieses. Ah, sí. Pues lo he leído después. Bueno, pues le he cagado un poco. Pero no pasa nada. Creo que me merece más la pena hacer este golpe. Porque le puedo pegar. No, no. Porque le mete guardia. Qué coño. Le mete guardia. Lázaro no vale para nada. Básicamente. Con Lázaro no me vale para nada. O sea, no puedo hacer nada. Tampoco me habría hecho falta, la verdad. Stop. Podías controlar. Sí, sí. Podías controlarlo. Pero tenían sus mierdecillas de que hacían cosas de vez en cuando. Pero los comandos eran aleatorios cada vez. Efectivamente. Poción X. Perfecto. Con esto también podemos mejorar leones. Espero recordar. Y de hecho podemos reformar cosas. Un momento. Vamos a mirarlo. Poción X. A ver qué me da. Poción X creo que era ataque... No. ¿Vida? ¿Puede ser? O sea, que aquí no es. Es en el otro. Es en el otro, perdón. Es en escudo. Solo quiero mirarlo, eh. No voy a ponerse. Solo quiero mirarlo. ¿Puede ser vida? Aquí está. Vida por 5. Pésame de salud. No le he puesto... No, de este igual. Es este. Fluido de vida. También me consume muy poco fluido de vida. Es este. Poción X me vale para esto. No merece la pena. Pero... Por cierto, o sea, no. Gracias por decirme que no era Cuphead. Iba a escucharme la host entera otra vez. Bueno. Y para los leones que es cura plus plus. O cura plus, ¿no? Adiestrar. Bajamut. Aquí sí le voy a meter cura. Cura plus, ¿verdad? Sí, cura plus. Vale. Ahora toca Ixion. Con Ixion lo suyo sería... Lo suyo sería Bajamut. Bajamut no puede tener... No. Creo que no. No da igual. Vamos a usar a Bajamut contra Ixion. Luchar. ¡No! ¡Mierda! Me he equivocado. Me he equivocado. Me he equivocado. Me he equivocado. Me he equivocado muy fuerte. Me he equivocado muy fuerte. Me he equivocado muy fuerte. Vamos a meter a Bajamut y le reventamos el culo. Me he equivocado, ¿eh? Magia doble. Hielo. Y piro. A Ned se le ha pegado lo de Pero de Alex el Capo. No se me ha pegado nada. Yo lo tenía de bastante antes. Prisa. Radio devastador. ¿Qué me dices? Especial. Magia doble. Electro. Electro. Ya lo estoy preparando todo para hacerlo con Gilles. Al final te ha dado la morriña. Al final la ha dado morriña. ¿Me vuelve a dar premio? No sé si me vuelve a dar premio. A lo mejor me vuelve a dar premio. No tengo ni idea. Esfera de Vigor. Me vuelve a dar premio al menos. No ha sido inútil. Luchar. Ixion. Luego volveré a hacer Ifrit por si acaso. Que es bastante fácil hacer Ifrit. Bueno. Le puedo meter tres hielos o magia doble y ya está. Básicamente con Bajamut me los puedo cargar a todos. Es el resumen. Prisa y magia doble es adiós cualquier bicho. Ahí está. Y no van a costar lo que me salga de los previos. Será el precio en Steam por 100. Vale. Prisa. Lázaro básicamente no vale para nada con los estés porque solo vale para las hermanas Magus. Ya está. Magia doble. Agua plus plus. Agua plus plus. Uno. ¿Piro? ¿De hecho piro? Agua, de hecho piro. Muy bien. Especial. Magia doble. Agua plus plus. Agua plus plus. Ya tengo el tuyo. Adivinad quién va a morir. Pobrecillo, tío. No se la ha visto venir esta. Y a Shiba le va a pasar lo mismo. A Shiba le va a pasar exactamente lo mismo que a Ixion. Yo lo siento mucho, la verdad, del Gemini. Del Gemini. Yo de verdad, yo de verdad que lo siento, ha sido un poco desprecio por mi parte lo que le acabo de hacer a tu Ixion. Vale, pero has destrozado el temblor. Sí, la verdad es que con lo bonito que es. Bueno, a ver. Tampoco es tan bonito, ¿vale? Has mejorado, no sé qué. Toma. ¿Cuál ha hecho? Bueno, perfecto. Con esto puedo meter prisa, creo. No prisa plus plus, pero prisa. Me ha enseñado lo que has aprendido. Venga. Shiba. No sé qué te da después de cada uno. A lo mejor llegará un momento en el que no sube nada más. O sea, en el que no te da nada más. Vamos a volver a hacerlo con Bajamut. Estoy pasando el tema. Me asota la polla. ¿Qué hora es? Bueno. Ahora en media horita. Bueno, cuando hagamos lo del espejo de los siete astros, lo dejo. Esperamos una horita o media horita de descanso para que me descanse la garganta y tal. Y empezamos a dismar. Le he dicho algo para beber. Un cafelito o algo, así que me lo haré ahora. Alismare supongo que me llevará entre dos horas y cuatro. Es cierto, seguro. Si alguno está por ahí con Google abierto, por favor, miradme en el Howlound to Beat cuánto es el Alismare. ¿Cuánto tiempo es el Alismare? Alicemare se dirá. Vale. Piro plus. Y piro plus. Seis mil. Le quito seis mil. Vale. Magia doble con Bajamut es un D. Le he hecho a cuatro. Le quito seis mil. Le quito lo mismo con piro que con agua. En serio, me están vacilando. Bueno, ya está, me lo he cargado. Tengo muy poco PM con Bajamut, pero sabes lo que te quiero decir. Bueno, que reviento el culo. Es lo que te quiero decir. Me has mejorado. Toma, te será útil. Obnipoción. Dos horas y nueve minutos. Vale. Está bien. Luchar. Bajamut. Creo que puedo matar a Bajamut con... Solo con Sheeva ya debería poder matarlo. Pero es posible que me cueste a Sheeva y a Ixion. Con Sheeva debería poder matarlo. Pero seguramente intente con Sheeva y Ixion al mismo tiempo. No creo que haya mucho problema. Gracias Finn, por cierto. No te lo he dicho. Gracias. Lo primero es Prisa. Prisa es un must. Me gasta mucho PM, es cierto, pero es un must. Es un necesito tener Prisa. Básicamente. No puedo hacerle nada más. ¿Yo qué queréis que le haga? Es que Prisa me hace el juego. Le puedo pegar tres hits en lo que él me pega uno. Mola porque en un combate ella usa Prisa y luego nunca más. Exactamente. Esa es la parte bonita de todo. Guardian. 2.800 por cada golpe. Vale. Cuenta atrás cinco. Cuenta atrás cinco. Un momento, vamos a curarnos. Nos curamos y hacemos el golpe. Tiene contraataque, lo he notado. Un golpe de diamante. Eso no lo tiene el tuyo, ¿eh? No, no lo tiene. Pero bueno, me da igual. Seguramente lo consiga matar. Lo de cuenta atrás. No, no, no tiene el mío. Cuenta atrás cuatro. Lo bueno es que mientras me haga cuenta atrás... No me pega. Así que me da igual. Debería de poder matarlo fácilmente. Onda letal. Cuidado que a lo mejor me mata con esto, ¿eh? No, no me mata. ¿Me pega dos turnos? No, no me pega dos turnos. Perfecto, entonces. Ya está. He ganado. Acabo de ganar, ¿eh? Es un guiño a la saga... Chachi. Por el diamante, otra vez. Creo que Bajamut... Del... Capullo al que te enfrentas en beber es igual, ¿no? Tenía cuenta atrás. Eh, creo que sí. Cuenta atrás. Ya está. No me ha costado más que a Shiba. Ha estado bien. Solo me ha costado a Shiba. Ahora tendremos que matar a Anima, supongo. O a Yojimbo. A Yojimbo. Puede ser a Yojimbo. Será a Yojimbo. Seguramente será a Yojimbo. A Yojimbo lo podemos matar fácilmente con Bajamut. Como te será útil. Corona de flores. Perfecto. Esto lo necesitamos también. Luchar. Yojimbo. No sé si solo lucho contra los que tengo. O a lo mejor me saca a Anima. Y al otro y a las hermanas. O sea, las hermanas me las tiene que sacar. Porque es que me las da. O sea, tengo... Por seguro que tengo que matar a las hermanas. A Anima puedo matarlo con Bajamut. Segurísimo. Anima es muy tocho. Pero es muy lento y creo que puedo matarlo. Además, puedo usar más invocaciones al mismo tiempo. O sea... No es que si no lo mato con... Si no lo mato directamente no me vale, ¿sabes? Si no lo mato con mi primer E.O. no me vale. Puedo perfectamente invocar a otro y volver a intentarlo. Así que lo primero prisa. Vale. Luego especial. Magia doble. El problema de magia doble es que gasta mucho. Gasta mucho, mucho. Bueno, gasta el doble. Pego dos veces, es cierto. Pero gasto el doble. Daigoro. Tengo cura ahora, pero... Así que vamos a intentar... Tengo cura, ¿verdad? Sí, tengo cura. Vamos a intentar no reventarle la boca. Oye, cólera. Daigoro. No me deja, ¿eh? Vamos a ver si le doy. No le doy, ¿eh? No le doy. ¿Cuánta...? No le doy, no le doy. ¿Cuánta letal? Es que no quiero gastar magia porque puedo curarme ahora. No pasa nada, uso esto. Daigoro. Genja blanca. Cura. Daigoro otra vez. Venga, estás muerto. Estás muerto, colega. Eso es un Kame, ¿vale? Le acabo de lanzar un Kame al pobre de Jokindo, ¿vale? Lo siento, es culpa mía. Adiós. Por eso digo que puedo matarlo, ¿vale? Porque Bajamut es muy tocho, básicamente. Vamos a ver ahora si me impone ánima. O si es directamente las hermanas. O no me deja nada. O a lo mejor me dice, oye, pues no puedes. Y ya está. Y no puedo. No, no me deja. Tengo que volver a repetir esto. Vale. Cuando tenga ánima tendremos que volver. Y ahora mismo lo podremos. Podremos después. Voy a mirar. Belgemine, ¿se llamaba? Belgemine. Premios. Templo de Remien, vale. Es que a ver si me da algo por luchar varias veces con Aquis. O sea, perdón, con X. Duelo de Ones. Duelo de Ones. Vale, puedo matarlos dos veces a cada uno. Puedo matarlos dos veces a cada uno. Si mato ahora a Ifrit de nuevo. Me da Esfera de Magia. ¿Esfera de Magia? No sé. Espera, es Esfera de Magia. Es Esfera de Magia. Es que creo que Esfera de Magia es la... Es la mierda. No, Manto de Remia sería lo suyo. No, no. Esto es mierda. Esto es mierda. Esto es mierda. Esto es mierda. Nada. La única que me gusta aquí es matar a Sheeva. Podemos matar a Sheeva. Vamos a pasar esto a por cuatro porque esto es una gilipollas de pelea. Y más con esto. Ahí. Especial. Magia doble. Esto es una gilipollas de pelea. No tenía que haber puesto. Esto es Esfera de Magia. ¿Has probado Aja Tintai? No, lo pedí pero no me lo dieron. No me lo ofrecieron. Así que no he podido probarlo. Lo vi justo un mes antes de que saliesen. Y lo pedí. Y luego ya lo vi que lo regalaron por Twitch a los streamers que eran famosos. Y ya dije, bueno, pues me cago en la puta porque no me lo van a dar. Y efectivamente fue así. Joder, Ned. Tengo que regalártelo también. No, no. Está bien. Está bien. Tranquilo. Quiero decir que lo pedí por Keymiler. Pero no me lo dieron. No me lo van a dar. No me lo van a dar tampoco. Vale. Esta me da de esto de magia. Pensaba que eran las otras. Las... Las otras. Las que te permiten poner en un hueco vacío magia. Pero no. Es... Espera, es de esto, ¿verdad? Un momento. Ya ves, es mierda de esta. Es ese fe de magia que es esto. Nada, esto no vale para nada. Joder, con regalar cosas a los streamers tendría que ponerme yo también. A ver, es que básicamente es promoción. Cuando tú le regalas una cosa a un streamer es porque sabes que te lo va a acabar devolviendo en ventas. Yo no puedo hacer eso. Porque, de hecho, me lo habéis recomendado a vosotros ahora mismo. Yo no puedo hacer eso. Para hacer eso necesitaría mínimo que me viesen 50 personas. Así como de media. Porque si yo doy a conocer el juego a 5 personas, pues una key que me podía haber ahorrado... ¿Cuánto costaba? ¿20 euros costaba ahora? Pues esa key se la habrán vendido a lo mejor a 3 personas. Ya lo han recuperado, básicamente. Por regalarme a mí esa tontería de... Esa tontería de key que a ellos no les cuesta nada realmente porque... Bueno, tienen un creador de keys, como podréis comprender. Pues... Eso. Que les acaba viniendo bien en visitas y en cosas, en ventas. Pero normalmente se los suelen regalar directamente a gente grande. 709 juegos en lista de espera en Keynote. No tienes parar ninguno, colega. Yo estimeaba antes, pero de un día a otro me empezó a dar vergüenza hablar en directo. RT por esa triste historia. Muy triste. Manto de estrellas. Vale. Vamos a irnos. Vamos a ir a meter ya el... Vamos a ir a mejorar el espejo de... El espejo empañado al espejo de los 7 astros. Y vamos a conseguir 3 cofres que tengo ya para hacer. Like si lloras cada vez. Más de 1000 juegos tiene el puto Xeanon. Ya. Yo tengo 300, creo. Y la mayoría son gratis. Quiero decir... La mayoría son que me los han regalado. De... Uno de estos de páginas de bundles y demás. Vale, quiero ir a Macalania. Esto es el lago, pero... Aquí ir a Macalania y simplemente hacer una gilipollez de... Ay, mira, estamos aquí. Y ya está. Podemos hacer también lo de... Como el que estás jugando. Puta. Eh... Sí, exacto. Como el que estoy jugando. Eh... Podemos ir a por... ¿Cómo se llama? A por los diccionarios. La mayoría que tengo son de regalo de Xeanon. Vale. Capa. De hecho, Alismare también es un regalo. Lo del batallero. ¿Has hecho lo de la pariposa? No, y la verdad es que me da bastante pereza hacer. Me lo he tirado, ¿no? No puedo tirarme. No, no, te mato. Esto. Lo voy a hacer yo también, amigo de Xeanon. A ver si me he regalado uno. Xeanon, guapo. Jugamos al LOL. Le dices así. ¿Qué? ¿Soy el tito girito? Pues un poco sí, la verdad. Aparezco desde aquí otra vez. Aunque te pases por mis directos y escuches lo de la música y tal. ¿Esto está abierto? Sí, está abierto. Vaya puto laberinto, colega. Eh, por aquí. No, espera. Por aquí no. No, 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 no. Espera un momento. Sí, es aquí, es aquí, es aquí. Es en esta mierda aquí. Ahí, en eso de ahí. ¡No! Ahí. Es aquí. Ahí, en eso de ahí arriba creo que es. Es en eso de ahí arriba. ¡Oye! ¡Oye, es ahí arriba! Justo ahí arriba. ¿Por qué no me deja entrar? Tengo que encontrar al padre a lo mejor. A ver. A ver. Tengo que encontrar al padre de los gilipollas acá. Tengo que encontrar al padre de los gilipollas acá. Del niñato, mierda Jugamos al LOL Estoy re nervioso Así es como un youtuber le da las largas a alguien Esto es para ir para Bebel Creo que el padre estaba por aquí Lo he leído antes, pero es que no sé si era justo por aquí Es este, ¿no? Dice que mi niño me está buscando Ahora mismo voy Ah, sí, gracias Venga, ya está Ya lo sé, era por lo que ha dicho Ned Lo sabe, fin, precisamente por eso Espera, vamos a hablar primero con esto A ver qué dice Gracias a ti ha encontrado a mi esposa A ver, ¿me dais algo? Ahora el niño se ha ido, ¿no? Ahora el niño se ha ido y está en el otro lado de allí Sí, eso me suena Oye, hijo de puta Ahora es el chico Vale Ahora hay que buscar al niño, ¿verdad? Al niño mierda ¿Dónde está? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Estaba ahí arriba, colega No sé ¿Me estáis troleando? ¿Me estáis troleando? Oye, trolls Me dice que es en el único cruce que hay Dice que está en el único cruce que está Dice que está aquí En este cruce de aquí Pero es que la tía esta no me deja ir Es más fácil llegar al templo de Macalania Que te calles la puta boca y me dejes ir para arriba Hija de puta Te voy a reventar la boca con un bate de béisbol Contra a mi esposa Pero ahora mi hijo se ha perdido en el bosque Voy a reunirme con mi marido Pero Mi hijo se ha metido en el bosque ¿Y qué podemos hacer? Sí, vale Venga, vamos ¿Ya me dejas? Ahora que he dado Vale, ahora Tenía que seguir hablándole Vale, ya está ¿No sientes algo extraño aquí? Seguro que por aquí hay algo Este sitio oculta un secreto Pero no sé el qué Ahora verás, niño mierda ¡Power to the people! Dices Presionas las Las palabras mágicas Hace unido al espejo de los siete astros Vale ¿Qué lo tenemos? Has encontrado a papá, gracias Bueno, niño mierda Te estamos calculando Venga, hasta luego Coloca Venga, vamos Vámonos Ahora nos vamos Lo primero A la llenura No, a la llenura de la calma no Mentira No, vamos a la llenura de la calma Vamos a guardar Primero Vamos a la zona que... A la zona secreta Y ahí sí No me acuerdo cuál era, pero Camino del milgen Roca son Barranco Esta es, ¿no? Barranco, sí Parece enfadado por no ir a la llenura ¿Cómo? ¿Por qué? El espejo de los siete astros está reaccionando Venga, sí Aquí tenemos el arma guapa de Riku Solo que no está mejorada Vale, mano de Dios Vámonos Ahora mismo no está mejorada Así que realmente no vale para nada Tener las armas Pero está bien ir cogiéndolas Vamos a ir al barco volador El arma Arcema está también en la llenura de la calma Creo recordar Lleva la espada oxidada A Alessia Voy primero a lo de aquí Voy primero a lo de la llenura de la calma Ahí, llenura de la calma En dos horas he hecho bastantes cosas No he subido de nivel Porque realmente aún no puedo Pero he hecho bastantes, bastantes cosillas Por aquí Sí, por aquí abajo Eh, muchachos Está prohibido el paso Tengo que vencer a la tonta esta otra vez Creo que tengo que vencer a la tonta esta otra vez Un momento Otra vez tengo que hacer la carrera de los chocobos ¿Verdad? Me suena un montón que tengo que hacer otra vez La carrera de los chocobos Porque cuando la haces El chaval este sale diciendo Oh, qué guay Eres súper bueno Cosas así No, montar no Montar no Aquí Pero no en 0-0 Bueno, en 0-0 ya lo tengo Así que bueno Es fácil de ganar Aunque Es audicioso De hecho creo que no tengo ni que ganar ¿Sabes? Vale Vale Creo que no tengo ni que ganar De hecho Pero bueno Vamos a nada Venga La cuidadora es como tope de mala Colega que es profesional se supone ¿No? Quiero decir Que Que raro el Mario Kart Ahí está Récord actual 0-0 Eres malísima No me estoy ni esforzando Mira esa mierda No hay forma de batir ese récord Ya basta Vale, ya está Vale, el gilipollas este Está entretenido Con la mierda de De las Estas de los chocobos Y bájate Vale, ya está Espejo de los siete astros Ahí está Y ahora podemos abrir también El cofre Que hay al lado del tío De las capturas Este era el artema ¿No? Creo que este era el artema Ahí está Esta es el artema Esta es el arma artema Esta tiene expansión de daño Turbo triple Evade y ataque Y contra magia Básicamente cuando te pegan Con cualquier cosa El repientas culos Vale Y este es el resumen Va, ha follado vivo el chocobo Opa, ya Ahora podemos abrir también esto Ha parecido cual llave espada Sí, lo sacaron de aquí El pez de los siete astros Está reaccionando No sé qué Ahora te dirá no sé qué de esto Y tenemos la de Yuna Perfecto Nirvana Creo que podemos ir a meterle Emblemas y cosas Vamos a luchar No, luchar no Charlar Te falta algo No sé, no sé qué Esperas Vale Vale ¿Cuál más puedo conseguir ahora? Este El artema ya la puedo tener De hecho El artema la puedo mejorar ya Vamos a ir a mejorarla Vamos a ir a mejorar el artema Que ya la puedo mejorar Ya la puedo mejorar al máximo Vamos a ir Vamos a ir Tienes que matar a A Yosgain Es que sigo sin saber quién es La verdad Tenía que haber ido por el otro lado Tenía que haber ido por el otro puto lado Porque esto es un mierda La de Abron Si puedes ir a por ella Sí que es la roca Songo Que por cierto Te he dicho que iba a ir Y no he ido Vamos a Espera Sí El bicho de las runas oceánigas Ah Es verdad Es verdad Sí, sí Cierto Cierto Que con el Con el arma final de Tito Voy a esperar aquí Porque me voy a teletransportar O sea Voy a ir a Antes de De Macalania Porque es que ir por el lago Es muy largo Voy a ir al revés Final Fantasy Las fantásticas aventuras De Teodoro Un momento Puedo ir por aquí Qué gilipollas soy Puedo ir por aquí Que esto es un atajo Mierda Ahí La cámara En fin Es el boss final La cámara Es el boss final De casi todos los juegos En realidad Vale Titus ¿Quieres usarlo? Sí Creo que los mejoramos Directamente con los dos O tenemos que ir de uno en uno Vamos a probar Eso es Final Fantasy XV Ha aumentado su poder Vale ¿Quieres pintar su otra arma? Sí Titus Bema del Sol Vale Hay que hacerlo de uno en uno Yuna todavía no podemos Podemos meterle uno de ellos Que si lo cogí Que estaba en B6 Mira como marca paquete Titus Vamos a meterle el primero a Yuna Tenemos el símbolo de la luna Ahí está Este siempre me pensé Que era para Kimari Pero no El emblema no lo tengo La Masamune Es Vale Es donde me has dicho La Masamune es donde me has dicho Ha aumentado su poder Cuando la aumentas de poder Le dan algunas De las cosas que tiene Pero no la sube al máximo Por ejemplo Ahora No, vamos a dar la que no Ahora Equipo Titus El arma Artema La tengo al máximo Expansión de daño Turbo triple Evade y ataque Y contra magia Y la de Yuna Tiene alguna de ellas ¿No? PH 0 Y turbo doble Y ya está La de Riku No tienes nada Sí, creo que De hecho Creo que las tengo todas La de Riku Creo que las tengo las dos A ver Riku Se consigue una en Vicanera Y la otra no me acuerdo No, espera No ha llegado el momento No tengo nada De Riku no tengo nada No tienes nada No, no tengo nada Pues no sé De alguien A lo mejor tengo de Lulu No sé Vamos a ir a por Masamune Tengo emblemas Y mierdas Ahora lo miro Vamos a ir a por Masamune Rocasongo Eh El barroco que hay después De la llenura de la calma No, eso ya lo cogí Ya cogí el sable Camino de José Vale Esto hay que ir Sigue el camino Esto creo que es Por aquí puede ser No, esto es para ir Para el camino de José No, hay que ir para atrás O sea, hay que ir para Para las rocas O sea, por aquí Con esto voy a las rocas Y si voy para la izquierda Creo que por aquí Había un ascensor Que por cierto Es por donde están Las hermanas Magus También Por ese ascensor de allí Eh No, de hecho es atrás Es atrás, es atrás Es por encima de las cajas Sí No, ahora hay que esperar a seguir Este es el camino de José Es al revés Hola Nicae Es al revés Lo he hecho justo al revés Eres un troll No, coño Si es que no me acuerdo Pero no Ese es el camino de José José Un colega mío Tenía en el pueblo Al que no le iban mucho Las armas Venga, vamos El ascensor Hay que ir por el ascensor Que está en este huequito De aquí Creo recordar, ¿verdad? Ahí está Se me Ha roto La barra espaciadora Jaja Vale, sable oxidado Lo clavas en el suelo Y se vuelve más fuerte El sable oxidado Por algún motivo Vale, no Ah, porque esta era La espada de entrenamiento De la tonta aquella, ¿no? Sí Espada de los siete astros No sé qué Espada de los siete astros Perfecto Símbolo de Saturno Y emblema de Saturno Vale, estos los tengo Puedo hacer la de Auron La de Auron La puedo hacer Más amune Sable oxidado Suena a polla Poco usada La verdad es que sí Le ha gustado a Le ha gustado a Auron Ha estado bien La verdad es que suena Bastante a polla Poco usada Parece un eufemismo Que podría usar cualquier persona La verdad Tengo ganas de afilar Mi sable oxidado Vale Creo que vale como Como guión en una peli porno Creo que perfectamente Puede valer como guión En una peli porno Fácilmente Sin ningún tipo de problema Y sería bueno De hecho Vale, barco volador Nunca has oído De voy a afilar el sable Seanor 99 Dice Parece ser que O voy a limpiar La katana También se puede decir Frotándola mucho Eh Lago de Magalania Ahí estamos Para obtener el arma Dirigir Para obtener el arma Así en general Dirígete al bar de Luca Muestra el espejo De los 7 astos Al dependiente del Bartas Haber quedado como Un Como mínimo Tercero en la liga O en la copa llevan O lograr más de 100 victorias Bueno He quedado primero En la liga Te vas olvidando De la monetización ¿Qué monetización? Si yo no tengo monetización ¿De qué estás hablando Fin? ¿De qué hablas? O voy a darle Frío al sable Voy a limpiar la katana No lo había oído en mi vida Existe Existe Se ha dicho mucho O enfunda tu arma En mi vaina También se puede decir Vale Este lo tenemos ya al máximo Este es el de Waka ¿No? Mola porque ¿Cómo consigues más de 100 victorias Pero no ganas la liga? O sea ¿Cómo lo haces? ¿Cómo consigues 100 victorias En el blitzball Y no ganas la liga? O sea Tienes que ser muy malo Para eso ¿No? Quiero decir Pero muy malo Amistosos Joder Pero tienes que ser Muy malo ¿No? O sea Muy muy malo Muy malo Y tener mucho dinero Porque también cuesta Cuesta la suya Le voy a darle La de voy a darle Un tiento al palo No sé No me gusta mucho esa frase La verdad Es un poco me Luka Son victorias No partidos jugados Si son victorias Ganas Así que No sé No sé No sé ¿Qué estás diciendo? Dependiente del bar Vale Esto es por aquí Ahí está Es en esto Está diciéndole malo A alguien Que ha conseguido 100 victorias Hombre Si no eres capaz De hacer la liga Eh Jugador estrella Tienes aquello ¿Me lo muestras? Sí Si no eres capaz De ganar la liga Que te hacen falta 4 partidos Como mucho Que los hice En media hora Pues no sé yo Muy bueno no serás Campeón mundial El arte invocador Se lo dio A uno de mis antepasados Úsalo bien Venga Vámonos Dep por culo Símbolo de mercurio Y emblema de mercurio Creo que ya lo tengo No Emblema de mercurio No lo puedo tener Creo Vamos a mirarlo Un momento Importantes Símbolo de Saturno Tengo El de Saturno No sé quién es Este es Tidus Saturno Creo que es Yuna Puede ser Tengo uno de ellos El de mercurio No, no tengo el de mercurio Saturno es guaca No, no Guaca es mercurio Guaca es mercurio Mercurio es guaca Ah, vale Tengo que luchar todavía Creo que todavía No lo puedo hacer Guaca Es lo que decía Pac-Man Guaca, guaca, guaca Es cierto Tienes toda la razón En algún momento Alguien llegará A un punto De sabiduría Tan alto Como el tuyo Pero es poco probable Voy a mirar A ver si ya tengo Por lo menos el primero Para poder sacar el primero Liga No, 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 no quiero Puedo ir, no puedo ir Al TC4, no pienso hacer esta mierda Me da igual, lo que sea que haya perdido de progreso Lo que sea que haya perdido de progreso me da igual No pienso hacerme esa mierda, ni de coña No pienso hacerlo, no me da la gana No me da la gana, me da igual Se habrá hecho el auto guardado en algún momento No sé si antes de hacer la mierda esta de guaca Pero se habrá hecho en algún momento No pienso hacerme esa mierda Me estás vacilando Me estás vacilando Me estás vacilando Me estás vacilando Vale Voy a darle Prefiero perder 10 minutos que Que perder 15 Eso te pasa por no leerme No es por no leerte Es que quería mirar cuál era el premio Quería mirar cuál era el premio Porque necesito la ruleta de chute Me veía que esto y gano, yo que sé Vamos a intentar ganar Vamos a intentar ganar Qué mierda, ya que estamos ganamos Voy a tomar por culo Venga, ya está Ya que estamos ganamos Por mis dos cojonazos Los he posicionado mal Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Ah, y tú hasta ahí Y tú chuta, yo que sé Si no, no va a poder Oh, podía haberle dado hasta el otro Vale, pues nada Me yo chuta Los ronzos son súper lentos La verdad es que sí Son bastante lentos ¿Puedo poner esto en velocidad 25 millones? O... Lo que pasa es que he puesto A los peores jugadores En las peores posiciones Por... Bueno, por eso Por... No verlo Puedo aguantar, creo, eh Creo que puedo simplemente No morir Bueno, no perder Tiene esa quepa de jugador Sí, sí Es que no tenía que tenerlo Que los he intentado poner Para ver si podía salir Si podía salir Me le he dado a la B Y entonces quepa Lo ha puesto el primero Quepa Mierda, jugador ese Básicamente lo ha puesto el primero Puedo evitar que me... Que me pille Pero vamos Comencemos este partido Con solo emojis Solo emojis Emote only Comencemos este partido Con solo emotes Solo los subs Van a poder poner eso Y ahora mismo Solo está Seanorthin de sub Ese... El emoji De... De Seanorthin Es el... Es el que de verdad Puede definir bien Lo que es ese... Lo que es ese emote O sea, lo que es este partido Tiene 20 de resistencia Me está vacilando, colega 20 de resistencia 17 de pase Ha perdido la mitad De su CP Bueno Echa de paso 3 de pase Lo va a perder, ¿no? Se la va a perder Se le va a caer Vale, vale Se le cae Sois malísimos, eh Sois lo más puto malo Que he visto en mi vida Me meto dentro Me meto dentro de la portería Porque fugio Pasar Pase fastidio Vengo ¿En serio? Venga, me la ha robado Me encanta Porque es que no me estoy enterando De nada de lo que decís Well played Bien hecho No estoy prestando atención a esto Es que los he posicionado mal No sé todavía ni cómo No me han marcado No me han marcado por la tía esta Es que conste No me han marcado por la tía esta Por Miju No me han marcado por Miju Porque Miju es Es OTP Es BAE, ¿vale? Y no me han marcado gracias a ella Pero vamos Que esto no... Que esto Con este posicionamiento No está ganado, eh Lo bueno es que los ronzos Son unos mierdas, ¿sabes? Y es fácil de matarlos Salt Exacto Chute esfera Quince Uno de parada He puesto a Waka He puesto a Waka De portero He puesto a Waka De portero Ay, en fin En fin Y la vida Pasar He puesto a Waka De portero Venga, vamos a marcar Anda Vale No, pasar No He pas... No quería pasar Pasar Zidus Tienes dos de pase Por Dios Llega Vale, menos mal Vale, venga Vale Chutar Chuta Allí ya está Hijo de puta Iba a marcar Iba a marcar Colega Bueno, Millu y Tidus Ha subido Yo que sé Iba a marcar Colega Eso no se hace Eso es de muy mala educación Hermano No, 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 no No No, no, no No vuelvas No vuelvas a hacer eso No vuelvas a hacer eso No se te ocurra volver a hacer eso No se te ocurra volver a hacer eso No se te ocurra volver a hacer eso Espérate un momento ¿Está bien así? No, no está bien así Vale Vale Que me he puesto un poco nervioso Vale, no pasa nada Rin Millu Tidus Waka Leti Y Kew de portero Ahora sí Vale No te desmarques si tienes el chut de Jed Es que lo que me interesa del chut de Jed Es que quede épico Vale, o sea, me da igual lo demás No lo pongas más Me parece una buena idea Sí, la verdad es que estaría bastante chachi No poner esa mierda otra vez Solo un poco chachi No marcará nadie No me da igual Está bien así Venga, sí Puedo hacerlo Está fácil Puedes quitar dos de en medio Sí, lo sé Sé perfectamente lo que hace el chut de Jed No pasa nada Tranquilo Que te pones muy nervioso Que simplemente me gusta usarlo Porque queda épico No te pongas nervioso Te pones muy nervioso Vale Uh, esto está un poco complicado Esto está complicado Casi Vale Que ya tengo la ruleta de chutes Ya he hecho partidos Ya sé cómo funciona el tema Vale Vale, ya está Puedo hacer dos chutes de Jed Vale, ya está 50 segundos Mira cómo hubiese sido la cosa Si no hubiese tenido que lidiar con la mierda esa De tener Aquí, pa Aquí, pa Como jugador Y a Waka de portero Waka de portero Es que no sé en qué momento he pensado yo nada En qué momento Waka tiene buen tiro también Sí Lo sé Kipa Kipa Venga, ahí está por el anda Eso es unos mierdas Tornado de fuego Gol Eso es una referencia Al anime este De fútbol De niños y tal Ah, mierda No me va a quedar vida No sabía que no me quedaba vida Son 120 Buah, pues nada No me va a quedar vida, eh Voy a morir a lo mejor No me va a quedar vida Tengo muy poca vida No, da igual Si Titus muere Si Titus muere Que puede salir mal ¿Sabéis? Vale Dos goles El fútbol Es una copia mala Del bleachball Exacto Estoy a menos de De 30 de vida No sé si lo habéis notado Titus va a morir Titus Titus está muerto ¿Vale? Titus no va a llegar Al final del partido Titus está más muerto Tanto que nadie Tengo 30 de vida Colega Titus está muerto Titus está muerto No se muere Titus está muerto Titus ya no puede hacer nada En todo el partido ¿Vale? Titus está muerto No voy a llegar Pasar De Toxis Le va subiendo la vida Poco a poco Pero es que no No va a poder Vamos a por Waka 18 9 Perfecto Perfecto Llega Waka Va a llegar a Waka Simplemente vas más lento Y no puedes hacer habilidades Sé que no se muere El compañero Que no lo decía en serio No se puede morir Lo de que iba más lento No lo sabía Eso sí Vale 12 Vamos a ir hasta aquí Chute directamente Subtoxis ¿Por qué no? Podría haberme lo defendido No me la para O sea Sí me la para Quiero decir Que no entra Venga No le he dado yo Ahora se ha venido Muy bien Venga vamos Se desmarca de dos No pasa Es que tenemos muy poco ataque Todos El único que tiene ataque Es Miyu Es la única Que tiene ataque Es la mejor jugadora Que tengo Básicamente Lo único que tiene Nada de chute Y nada de pase Pero por lo demás Tiene un huevo de resistencia Y un huevo de ataque Le vale perfecto Como central Como defensa Nada Porque no tiene captura Así de Venga vamos Juegaso Que líder Luego dejé A medias Del go Y dejé de jugarlo Para así No se ve que lo está Intento quitarme los de encima Pero no voy a llegar Ahí está Pase Pase fatiga Que le pega un poco más De pase Este que tiene Rin 13 de pase 5 de chute Tidus 14 de pase Waka 13 de pase Vale pues Tú que tal No tú no Vale Tidus Ah bueno pues hemos ganado Hemos ganado No estaba tan atento del tiempo Bueno de igual Venga esta está bien Mira eso Tidus puede activar Dos habilidades ¿Ha subido vida? Ha subido vida Y Waka también Los rosos tienen mucha vida Y mucha resistencia Lo he notado Tidus no es máximo goleador Salir Me voy a dormir Que lidie con ello El nicae de mañana Ya si te pillo con más tiempo Otro día Ok Voy un momento a mirar Si ya tengo la esa Vas a desaparecer dos años Eso dijo la última vez Eh Chute esfera No pero esto es un Espera un momento Las turbos de Waka Chute esfera ¿Es un turbo de Waka? Es que creo que esto es un chute Para dentro del juego O sea para dentro de De la mierda esta Chute esfera No es turbo Eso decía yo Me lo imaginaba Nada Es un chute de Blitz Vale Eso decía yo Es que me suena un montón De que era un chute de Blitz Vale Vamos Vamos a irnos Para el cobalador ¿A dónde iba a ir yo ahora? ¿A dónde iba a ir yo ahora? A por Longinus Vale Vale, venga Vamos a ir a por Longinus Al vestuario de los Aurox Perdón Perdón Ha sido sin Querer Ha sido sin Siento Siento Ha sido sin querer Vale, lo siento Y una esfera de ayer Miradla Venga, ¿por qué no? Me traza todo el Leo Vestuario Vestuario Sí Estaría bien Que saliera al precio reducido Porque toda vez que me vamos a ser Dando babazos No os va a salir a reducido Ni de coña No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Espero que se venga Venga Y se venga Y se venga De ayer Tengo esto es que estas que tengo que hacer aquí porque tanta peña vale siempre lo de mercurio ya esta va el cobolador magalania ahí esta y justo después de esto vamos a guardar y y no por aquí no es por aquí no es por aquí bendito atajo bendito bendito atajo vale guaca símbolo de mercurio el arma ha aumentado su poder bien vale mira como se bugea es precioso si la verdad es que si a ver donde esta el punto de guardo aquí esta el punto de guardo vamos a guardar vamos a guardar en el parco volador que me gusta no ser el parco volador para guardar creo que el juego que van a sacar de Boku no Hero Academia va a ser un hack and slash de esos si tengo tiene toda la de en pinta no me interesan nada los juegos sinceramente perfecto por mi en cuanto a mi me encantó el Pirate Warriors 3 que guay vale pues ahora tenemos dos opciones para hacer necesito dinero básicamente necesito dinero necesito dinero podemos intentar ruinas omega podemos intentar podemos intentar al bicho este para conseguir a a anima podemos intentar a anima que esto no me acuerdo templo de Bach creo que es es el templo de Bach puedo intentar a anima puedo intentar ir ahora por anima pero esto no creo que vaya a salir bien esto no creo que vaya a salir bien vale vamos a cambiarnos el equipo vamos a ponernos Waka turbo doble nada ojo así no este nada Tidus aquí Tidus puede ir con arma al tema perfecto escudo tetra podemos mejorarlo un poco vamos a hacer reforma escudo tetra le puedo meter una cosa más porque lo único que me interesa es auto es auto fénix todo lo demás que le meta es extra es para para tenerlo guay que le puedo meter nada ninguna de estas cosas me merece la pena metérsela expansión de vitalidad venga vamos no me gusta estar media hora dándole golpes a multitud de enemigos por mi espectacular que sea ni a mi es uno de los motivos por el cual el Sakura como era no era Sakura no era Sakura bueno había un este que no me gustaba nada básicamente vale oh defensa piedra se me ha olvidado defensa piedra eso es lo que se me había olvidado defensa piedra fuck se me ha olvidado defensa piedra vale pues mutis no afecta pulsar vamos a probar piedra de fuego vamos a ver aire ártico venga aire ártico especial pulsar aire ártico vamos a usar esto porque al fin y al cabo son débiles a a esto rompe todo creo que no le hacía nada verdad no le hacía nada efectivamente hasta que demora creo que no le hacía nada no le hacía nada tampoco esto fuck vale hemos muerto necesito defensa piedra eso es lo que me faltaba Senran Kagura eso Senran Kagura Senran Kagura era Senran Kagura era Senran Kagura era Senran Kagura tengo defensa piedra con alguno de estos que me he contecido no defensa piedra necesito vale especial usar periártico tú tienes defensa piedra zombie tiene vale freno bueno espérate freno no le funciona no va a poder debería hacer un alt F4 y y volver a por ello vale ataque interno le quito bastante con esto vale Fénix golpe mortal momento vamos a revivir a la tonta esta y carga y asalto fuera bromas con el armartema a lo mejor me lo cargo no es ninguna broma con la mierda esta de esquivar a lo mejor me lo cargo vale vale momento colo de Fénix el interno ha morido Tidus ha muerto ya ya está vale necesito necesito defensa piedra quien me puede vender defensa piedra Rin a lo mejor tiene defensas piedra no puedo ir a a los guado a los guado no puedo ir a los guado porque me van a decir oye que eres un hijo de puta mataste a mi rey y y y eso puedes ponértela tú creo que no creo que no puedo ese es el problema reforma oh bendito defensa piedra si puedo protección casi total vale vamos a metérsela a al del otro como se llama al de brazar este no no quiero gastarlo para esto vamos a comprarle a Rin vamos a comprarle a Rin piedra y ya está pero no sé si ponerle total o o no porque son muchas cosas para nada vale si esto es lore vale venga coño encantado no tiene mérito que repita lo que he dicho yo venga vamos muéstame armas ya está gracias por favor media puta hora oye esto está bastante bien pero es que es muy caro colega esto es muy puto caro es 25 millones de veces más caro que los que me ven del otro nada voy a ir a comprar más de esto es que cuestan 2.000 si las compro de quien tengo que comprarla ¿sabes? nada eres un puto estafador me ahorraba tiempo si me lo vendías tú pero es que eres un puto estafador colega me voy a Kilika me da igual puerto de Kilika eres un puto estafador lo siento tío vale ya está eres de la familia de vacas eso es un insulto bastante bastante gordo vale de verdad compras sí brazal tetra este es para guaca ¿no? sí pero la compras sí escudo tetra ¿la compras? sí tengo menos vida pero bueno voy a ponerme sobre todo a guaca al otro a lo mejor a Tidus me merece la pena ponerle solo el normal porque entre lo que esquiva y lo otro vale brazal tetra vale tú nada sí puedo ponérselo tengo granadas petras puedo ponérselo se lo pongo simplemente ya está no voy a hacer gilipollas es por si no esa piedra plus simplemente se lo voy a poner y ya está ¿sabes? porque tampoco cuando la rebaja ¿qué te hace? no merece la pena por esos 9000 guiles de más que le das mola porque guaca te rebaja después de donar 10.000 la rebaja que te dan no te merece la pena por esos 9000 guiles que no sé de qué me estás hablando no tengo ni putería de qué me estás hablando a ver que esto se lo puedo comprar a guaca también sí pero es más rápido venir aquí quiero decir que para qué voy a ir para qué voy a ir hasta hasta cagacet para este pedazo de mierda o sea entiendes lo que te quiero decir que no no voy a ir hasta cagacet para esta gilipollez vale ahora puedo meterle alguna otra cosa ¿qué le meto? podría meterle escudo en apuros espejo en apuros no podría meterle vitalidad pero para qué guaca te rebaja un 40% si le donas 10k que también se lo doné pero vamos que es una gilipollez o sea me da igual no voy a ir al monte para comprarle esta gilipollez defensa piedra si calcula serían sobre 200-300 kilos por compra no te la encuentras tanto no merece la pena hombre si le compras muchas cosas de golpe tipo pociones ultra pociones ese tipo de cosas a lo mejor te acaba manteniendo a dónde iba yo iba al primero de todo que coño ese tipo de cosas ahí templo de paja venga vamos vamos la cosa es que guaca vende primero al doble de precio que una tienda normal ya bueno es lo que tiene acá te lo encuentras en sitios en los que no puedes hacer otra cosa magia blanca presa 2 plus después de donarle 100 vende un 50% más caro que una tienda normal bien aunque todo no le hacía nada ¿verdad? no le hacía nada vale vamos a usar exárticos y ya está vamos a usar solo aire exártico ya está no merece la pena usar nada más porque es con lo único con lo que quito tiene 20 y pico vale vale tengo pocas colas de fénix ahora le hacemos un mega aire ártico 3000 le quito vale ruleta no sé si hacerle vamos a hacerle ruleta de chutes ahí está puto amo puto amo que soy puto amo que soy el putísimo amo la esta es la tercera vez que me sale tercera vez que me sale puto amo putísimo amo putísimo amo soy el mejor soy el mejor no tengo parangón ninguno vale aire ártico haces 12 si lo haces perfecto ¿no? no 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 hace 6 ¿no? creo creo que voy a morir se me ha olvidado ponerme el artema ¿eh? ¿qué? 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 ¿qué haces? ¿qué? pero 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 por qué por qué me haces esto por qué por qué me haces esto colega esto no se hace esto no se hace esto no se hace esto no debe ser legal esto no puede ser legal eso no puede ser legal colega que le ha matado no me puedes hacer un game over después de matarlo me ha hecho un game over después de matarlo bueno al menos tengo tengo por seguro que puedo matarlo vale si acierto el turbo de waka quiero decir a ver dirección está puesto con el piedra vale nedeles ned tú no tienes el emoji se no se no pone el pone el emoji anda tiene 32 mil de vida gracias por ahí está turbo toca la mortal lluvia de energía perfecto tenemos el nuevo turbo vamos a robarle a la que hay si era agua no fue muy bien tenemos lluvia de energía pega rich one gracias tenemos lluvia de energía oye lo de los punticos negros de de borde se puede solucionar que dices de los punticos negros de que ah no lo del emoji no es de muy poca resolución los emojis que permiten no puedo no me dejas solucionarlo ay lorita de chutes vale 1,2,3 4,5,6,7,8 sí ha hecho bastante más de 6 vamos a hacer lluvia de energía y con esto creo que lo mandamos invoca miedo esto mola mejor en tierra la verdad Mola bastante, bastante más en tierra 3800 Es como darle bola al nene Vale, lo hemos matado ya Las armas finales Hacen bastante Te hacen bastante el día Un momento ¿Has visto algo por ahí? No, no Venga, vamos a por el... A por ánima Vamos a por ánima Volvemos a hacerlo de bergamine Bergamine Por ahí está el caballero cebolla Este es el arma final de... El caballero cebolla es el arma final de esto ¿Cómo se llama? De... De Lulu Sí, se llama así No va en broma No va en broma Es así No va ni medio en broma En el stand que está Vale, vamos a ir a por él Oh dios, un nivel... Un nivel de agua donde no pierdes oxígeno Bueno, a ver, es que... No necesitamos oxígeno ¿Sabes? No veo una mierda la verdad Porque se ve todo como muy... No Está por la derecha No lo veo, eh A lo mejor detrás de esta columna Eh, ahí está Vale En el hueco ese Sí, 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 sí Lo he encontrado Caballero cebolla Ahí está Este es el arma final de Lulu Que no sé muy bien por qué Pero bueno Xenorthin que es el maestro del lore también de este juego ¡Sigward, amigo! Casi De Katerina Sigward de Katerina No se parece a Sigward Bueno Ahora veremos si se parece a Sigward o no Haremos un combate con solo Lulu Y ya está Nos escapamos con todos y dejamos al Lulu nada más Vale, para que muera Me ha dado un game over Y tengo que volver a repetir esto Vale, aquí tienes que venir Habiendo conseguido todas las esferas de destrucción De todos los templos Y ahí hay un cofre, por cierto Omni-elixir Básicamente esto se ilumina si tienes todas las esferas de destrucción Y creo que las hice todas Así que Vamos a ver si nos hemos saltado alguna Si no tengo que repetir el templo Lola, habéis visto ese bug Se ha apagado la esfera Un momento, a ver Omni-fénix Me vienen bien Voy a necesitar bastantes Vale, me falta esta ¿Esta cuál es? Si no hicieras la de Versailles Te reirías mucho ahora La verdad es que sí Me falta esta ¿Esta cuál es? ¿Esta es la de... De José? ¿Esta es la de José? ¿Puede ser la de José? Esta es la de José, ¿no? Creo que esta es la de José Creo que esta es la de José Tiene toda la pinta que esta es la de José No la de José, no es No la de José, es esta Es verdad ¿Esta cuál es? Espera, Sons La de Bebel Ah, sí, es verdad Me lo dejé Me lo dejé, sí, es verdad Me lo dejé Vale ¿Hay un punto de guardado aquí Que no lo he visto? No hay ningún punto de guardado Vale Es la de Bebel Ok Pues estamos jodidos Vaya coñazo de templo, compadre Efectivamente es un coñazo de templo Muy coñazo, de hecho No lo voy a hacer ahora Puede volver ya, creo Sí, no, sí, eso sí El problema es que me da un perezote que lo flipas ¿Y de aquí cómo salgo? Buena pregunta Buena pregunta, compadre ¿Cómo salgo de aquí? ¿Puedo teletransportarme aquí arriba O cómo va el tema? Hazlo ¿Lo hago? Es que me gustaría jugar al Ismare hoy ¿Sabéis? ¿Cómo salgo de aquí, compadre? Oye Hermano 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 Luego a las dos Mi garganta es la que tiene que aguantar, colega No la tuya ¿Cómo coño salgo de aquí? No he calculado yo No he calculado yo este Este suceso Habla Había una esfera dentro Así No la he visto Pero vale Yo voy Venga, vamos a ver Llevo media puta hora ya No aparece No Por lo menos en el mapa no aparece Y aquí tampoco No, no De esa otra vez Lo mismo no ¡Ja, ja! Lo mismo voy a caer en tu puta madre No sé si lo han notado Pues ¿Cómo salgo de aquí? No, en serio Pregunta seria Ya está Es el final del juego No puedo ¿Quieres ¿Quieres parar, porfa? Porfa O sea Ve al centro del estanque Subir a tierra Ahí está Vale Dándole a la X Uf, menos mal No sé muy bien Cómo has hecho eso Pero Vale Vale Vamos a beber Venga Tengo agua Por aquí o algo Tengo agua Tengo agua Yo tengo agua y Coca-Cola Una a cada lado Venga Vamos a ver Agüita rica Venga Vamos al templo de mierda Venga Ah Mierda Tengo que hacer Tengo que hacer Tengo que hacer Tengo que hacer la historia Aún no puedo Aún no puedo ir Tengo que hacer Tengo que hacer Tengo que hacer la historia Nada Nada, nada Nada Vamos a Vamos a guardar Pues nada No, no, lo haremos mañana Keep al carajo Totalmente Lo haremos mañana Porque totalmente Total Hemos hecho ya El Lo que es el Este Lo que quería hacer secundario Aún me queda levear Me queda levear Y me queda ir a por los diccionarios Pero en general Hemos hecho la esa Ahora voy a cortar esto Voy a dejar Cinco minutos de descanso Que voy a ir a mear Vale Y empezamos con el ismare Voy a ir preparando todo Y tal En el directo Y ale Ale Ciao Cinco minutos En cinco minutos estoy Me queda Te